Mi primer recuerdo de la infancia es muy duro. Mis papás tuvieron problemas con la droga, el alcohol, cárcel... Entonces mi primer recuerdo de la infancia es mi padre sentado en la cama, calentando una cuchara para fumar. Yo cuando me monto en la bici, tengo dos rutinas, que es me presigno por mi abuelo, que mi abuelo fue el primero que me regaló una bicicleta de trial, y después hablo conmigo mismo. Toda la infancia que he pasado, todo lo que he entrenado y donde estoy. La bici y la vida me ha dado el mismo aprendizaje. No te rindas. Yo me he pegado seis meses para subir una piedra. Seis meses. La piedra no tenía más altura de 15 centímetros. Iba todos los días. Todos los santos días. A día de hoy voy a un obstáculo, no lo subo, y si tengo que entrenar cuatro horas, cuatro horas estoy en un obstáculo. El fantasma siempre está. Siempre, 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 siempre está. Siempre va a estar mi infancia, siempre va a estar que me ha arruinado dos veces, siempre va a estar que le ha puesto todo. Básicamente la sonrisa de los padres, con los niños jugando. Yo no he vivido nunca eso. Yo no he jugado nunca con mi padre. Nunca. Porque cuando estaba mi infancia, mi padre estaba en la cárcel, por haberme, sobrino. Por eso tengo la empresa que tengo. Porque mi empresa se basa todo en niños. Y yo lo que quiero es que esos niños tengan la felicidad y la sonrisa en la cara que yo no pude tener, simplemente. Yo tengo un objetivo muy grande en mi vida, que es lo que he dicho. La bici mara millonario y la bici mara campeón del mundo individual. Entonces, si yo quiero eso, tengo que trabajar. Yo prefiero 10 años de sacrificio y después una vida de recompensa antes que arrepentirme toda la vida. Bueno, pues bienvenido a otro episodio más. Hoy tenemos aquí a un apasionado de la bici, poseedor de algún récord guinés y campeón tanto de España como títulos internacionales, al que la bici le sirvió como vía de escape de su vida y ser capaz de triunfar no solo personal, sino profesionalmente. Para mí es un auténtico placer tenerte aquí hoy. Así que hoy ha venido en Quieto Posca Pablo Adame. Muchas gracias. Para mí sí que es un placer estar aquí con vosotros hoy, de verdad. Un inmerso placer que me deis este espacio, que entre todos nos apoyemos y entre todos podamos sumar tanto experiencias como conocimiento y sobre todo ayudar al público que nos ve que todo es posible en la vida si te esfuerzas suficiente. Muy bienvenido. Muy buenas, Pablo. Yo quería empezar a preguntarte que, bueno, nos hemos dicho la gente, te dedicas al trial bici, o bike trial, como queráis llamarlo. Son dos modalidades completamente distintas, pero las bicis son exactamente iguales. ¿Y en qué consiste? ¿Qué consiste esa modalidad? Básicamente sobrepasar obstáculos sin llegar a poner los pies en el suelo. O sea, lo que tú tienes que hacer es hacer un circuito con entre seis y ocho obstáculos y sobrepasarlo en menos de dos minutos y poner los menos pies posibles en el suelo. Gana quien haya cometido menos puntos. Es como un circuito de superación, por llamarlo de una manera. Perfecto. Y hoy quería empezar hablando un poquito de... Ahora mismo estamos en el presente, pero quiero retroceder. E irnos a tus inicios, a tu infancia. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Y cómo fue tu contacto con este mundo, con la bicicleta? Bueno, la verdad que la infancia mía desde siempre me ha marcado mucho, desde siempre me ha hecho feliz y infeliz a la vez. ¿Por qué? Porque os puedo contar barbaridades, como por ejemplo mi primer recuerdo. ¿Por qué empezamos por el primer recuerdo? Porque gracias a todo lo que me ha llevado la vida o toda la infancia que me ha marcado en la vida, soy a quien soy hoy. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy una persona que, como os he estado contando al principio, sin cámaras, ¿no? Que soy muy resiliente, que soy muy trabajador y pienso que todo se puede llegar a conseguir en la vida si tienes la suficiente motivación y la suficiente gana. Mi primer recuerdo de la infancia es muy duro, pero bueno, mis papás tuvieron problemas con la droga, el alcohol, cárcel... Entonces mi primer recuerdo de la infancia es... Yo he vivido, al tener la infancia muy estructurada, muchas casas y sé exactamente en qué casa fue. Mi primer recuerdo era mi padre sentado en la cama calentando una cuchara para fumar heroína, básicamente. Entonces mi infancia ha ido marcada por instabilidad emocional, estabilidad económica y sobre todo drogas, alcohol, cárcel... Es decir, no fue una infancia fácil, pero gracias a esa infancia pues, oye, a día de hoy soy quien soy y me ayuda a crecer exponencialmente como estamos haciendo. Infancia dura, pero bueno, fuiste capaz de verlo con perspectiva al final y construir los cimientos de la persona que eres hoy en día. Y saliendo un poquito ya del personal y acercándonos al deportivo, ¿cuándo fue la primera vez que montaste en bici o tuviste el primer contacto con...? Yo tengo... Con la bici. Ahí está, como estamos hablando, tengo poquitos recuerdos de la infancia, pero tengo que pasar una foto para que la pongáis. Recuerdo perfectamente la primera bici que tengo, que es una bicicleta pequeñita, roja y blanca, que no he llegado ni a los pedales todavía y la recuerdo perfectamente. Entonces yo monto en bici desde pequeño, desde siempre, desde siempre, desde que tengo mis primeros recuerdos de los inicios. La bici ha sido como mi vía de escape, como mi salvación a día de hoy y sigue siendo cuando tengo algún tipo de problema. Es cierto que cobro por montar en bici, pero cuando necesito escapar, pues a lo mejor, oye, apago el teléfono y me voy en bici, ¿no? Entonces la bici está desde siempre, desde siempre. Desde chiquitito, ya con los pedales. No sé qué edad tendría, pero la foto la voy a enviar que os va a encantar. Podría tener, no sé, tres, cuatro, cinco años, más o menos. No tendría más. ¿Y cuándo das el paso a competir por primera vez? ¿O cuándo ni siquiera te lo planteas? No me lo planteé. Llegó un punto en el cual que acompañé un amigo desde la infancia, de toda la vida, que se llama Fran, que a él le gustaba la bici. Empezamos a montar juntos desde siempre. Pero yo nunca me había planteado competir. Yo sé que se me daba bien, por vídeos y comparativas que tenía con otras personas, pero fuimos a una competición a nivel Extremadura, creo que era, y yo vi el circuito que había que hacer y digo, hostia, hablando mal y feo, coño, ahí subo yo, hostia, allí subo yo, allí subo yo, y a la siguiente carrera fui pagándomelo yo todo, absolutamente todo, y la gané. Y a la siguiente igual, y a la siguiente igual, y ahí empezó todo. Coño, pues qué buen recibimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Hubo algún momento en el que tu cabeza diga, vale, voy a dedicarme a esto al 100%? Sí, hubo un momento el boom inmobiliario, porque yo tengo bastante más edad que vosotros ya, el boom inmobiliario 2008, 2009, 2010, yo estaba trabajando a nivel, mi primer curso fue mecánico de coche, después mecánico industrial, y después me fui a montar aire acondicionado, electricidad y demás, y estalló la burbuja inmobiliaria. Entonces, 2010 o así, yo había montado un bici toda la vida, pero bueno, nunca me la había dedicado como, o ser profesional, ¿no? O intentar serlo. Entonces, como nos quedamos parados, pues teníamos el paro, yo sabía que tenía el paro durante dos años, esa ayuda, entonces yo no me busqué ningún trabajo, no hice nada, y me planteé la bicicleta como un trabajo. Es decir, yo entrenaba ocho horas diarias, diarias. Al principio me reventaba vivo, pero al final terminé consiguiendo lo que era el objetivo, que era coger un nivel, a nivel andaluz, por llamarlo así, un nivel coherente, como por ejemplo he dicho antes, para ganar, para poder competir, sobre todo eso. Fueron esos primeros años que yo interactuaba como si fuera profesional sin llegar a serlo. Es decir, yo lo creo siempre, ¿no? Tú tienes que decir que eres campeón sin serlo, tú tienes que decir, o tenéis que decir, que este podcast va a llegar al infinito, sin que llegue todavía al infinito, ¿no? O que sois los mejores en el campo que seáis, como por ejemplo tú en el entrenamiento, o independientemente cual sea, ¿no? Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que poder contra todos, y tú tienes que ser a ti mismo el que te motive diario. Diario es decir, oye, yo quiero ser profesional de la bicicleta, pues yo no sabía que iba a serlo, pero yo actuaba como si fuera a hacerlo. Es decir, yo me levantaba por las mañanas, me cogía mi bicicleta, lo recuerdo perfectamente, una mochila, un bocata y una botella de agua, y me iba. Yo vivía en un pueblo que es Valverde del Camino, que hay unas rocas que están justo en el centro del pueblo, y a mí me tenían como el loco de la bici. O sea, te hablo que tendría 21 años, y el loco de la bici, 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 buscate un trabajo, el loco de la bici, el loco de la bici, el loco de la bici. Ya lo digo siempre, ahora quién se ríe. ¿Sabes lo que te voy a decir? O ahora quién es el loco de la bici. Te viste muy jugado en ese momento. A día de hoy, a día de hoy te lo siguen haciendo. A día de hoy me siguen diciendo que ya tengo una edad, que hago con la bicicleta, y bueno, yo lo que digo siempre es que la bicicleta de trial ha sido mi ancla para día de hoy tengo los cimientos que tengo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y eso que ahora te ganas la vida, en ese primer inicio, no me quiero imaginar, la de chapas que te caerían, como todos bien has dicho, es decir, mira este ahí cobrando el paro, ¿cuándo trabajar? Hombre, es lo fácil, Es más, cuando se me terminó el paro, yo estuve trabajando los fines de semana, solo los fines de semana, para poder entrenar entre semana, y poniendo copas, básicamente, en las barras libres de la boda, pues ahí, ponía copas como un loco, y los días entre semana, pues podía entrenar, Entonces, es cierto que hasta llegar a coger subvenciones, hasta, yo también me he formado mucho a cómo puedes llegar a vivir un poco de la bicicleta, o cómo puedes llegar a vivir de un club deportivo similar, para poder tener los suficientes recursos económicos para poder vivir, Entonces, al final, saber venderse, o saber buscarte la vida, o saber buscarte un poco los cimientos para que todo funcione, en esa época, ¿qué era? Pues económico, oye, pues a lo mejor conseguía una beca de 3.000 euros, o una subvención de 3.000 euros, para un club deportivo, pues yo sabía que podía gastar 300 euros al mes, bueno, pues me ajustaba 300 euros al mes, ya está. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó, desde que decidiste dar el salto a dedicarte 100% a la bici, hasta generar un mínimo de ingreso? Relativamente rápido, porque yo soy muy cabezota, soy muy obsesivo, y tardó unos dos años, más o menos, unos dos años. Es cierto que, a día de hoy, yo tengo conocidos que tienen más títulos que yo, y no se ganan la vida, por ejemplo. Lo único que pasa es que es saber venderte, como todo en la vida. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te tienes que saber vender. Cuando tú vas a conocer a tu parienta, te tienes que saber vender. Pues, en la bicicleta tienes que saber vender, al final yo lo he convertido en un negocio, no solo en montar en bici. Yo, ya que estás mencionando, y creo que da cabida ahora el tema de la mentalidad, me han llamado mucho la atención los tatuajes que tienes en ambas manos, no sé si los podrías enseñar a la cámara. Está aquí sin plan B, y todo o nada. Porque me parece muy llamativo, y además, lo que nos has comentado de la bici, el por qué los tienes ahí. Los tengo en las manos así, es muy simple, porque cada vez que agarro el manillar, me los veo continuamente. Y yo a mí mismo me lo repito muchas veces, que yo en esta vida lo voy a conseguir todo o nada. Es decir, o triunfo como los chichos, como en aquella época, o duermo debajo de un puente, y te puedo asegurar que no estoy bajo de un puente. Entonces, y el plan B es, oye, yo no tengo plan B. O sea, la bici va a funcionar sí o sí. Gracias a la bici, tengo todo lo que tengo. Gracias a la bici, soy quien soy. Y esa es la mentalidad. O sea, tú eres el mejor, tú puedes contra todos. Si tú trabajas 10 horas, yo voy a trabajar 12. Si tú 12, yo 14. Si tú 14, yo no duermo. Así. Si tú trabajas más que yo, es que yo no estoy haciendo lo suficiente para vivir de mis sueños. Aunque lleve 13 años viviendo ya de ello, no. Si tú puedes, yo puedo. Así. Has sido desde chiquitito, has tenido desde chico esa mentalidad, porque desde luego, es algo, o bien es así, o es difícil trabajarlo y así de explicar y luchar por sus sueños de esa manera. Al final, gracias a la infancia que he tenido, mis padres se tuvieron, como he dicho, se metieron en la droga, en el alcohol, en las fiestas, me criaron mis abuelos. La crianza de los abuelos no son iguales que la de los padres, es decir, los abuelos son un poco más duros. Es cierto que mi abuelo falleció muy joven y yo terminé criándome un poco con mi madre, con el marido de mi madre, que es un hombre encantador, que ayudó a mi madre a salir de ese mundo. Y con mi abuela, entonces, yo tuve como, llamarlo de una manera, me tuve que sacar las castañas del fuego continuamente. Yo solo. Entonces, a día de hoy, sé que nadie va a luchar por mí. Y si no lucho yo, nadie me va a apoyar. Si yo no me apoyo a mí mismo, entonces, al final, desde bien pequeño, me tuve que labrar esa mentalidad, a decir, yo puedo contra todo, yo puedo con todo, y si yo no soy la persona que me saca de aquí, nadie me va a sacar. Entonces, al final, pues, viene arraigado desde la infancia, ¿no? Claro. Supongo que ese es uno de los mayores aprendizajes que te lleva en tu vida, ¿no? Quizá hay algún otro que tengas como clave y que le podrías dar incluso de recomendación a alguien que quiere luchar por su sueño y aferrarse a lo que cree y a mejorar esa visión que tiene de sí mismo. Claro. Sobre todo, yo tengo muchos antes y después en mi vida, que es, depende de las personas con las que te rodees. Sé que es un súper tópico ahora, que te tienes que rodear de personas de alto valor, que te tienes que rodear, que, por ejemplo, te puedo hablar de Yadot, que todo el mundo lo critica, y es un tío... ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión de Yadot? A mí me ha llamado sin cobrarme un euro. Más de una vez, dos, tres veces, e incluso me ha enfocado en mi negocio y me ha hecho ganar mucha más pasta que mucha gente. Coño, o sea, has tenido trato directo con él y... Completamente gratis. Os lo puedo asombrar. Es más, hace, no sé si fue ayer, que estuvimos hablando por Instagram. Es un tío de puta madre. Es cierto que el mensaje que dice es un poco irruptivo, es decir, que llama mucho la atención, pero bueno, está dentro de su estrategia de marketing y ya está. Mi estrategia de marketing es ponerte en el suelo, tumbarte y saltarte con la bici. Y la suya es, claro, y la suya es, pues, decirte que estás gordo y que no tienes panza y que no tienes pasta. Ya está. Porque al final, mientras estén hablando de ti, que es la cosa... Claro, yo... Y él, por ejemplo, hace poco, no sé si habrás visto el equipo de investigación que han hecho sobre él, que para mí es el mejor marketing que él ha podido tener y... Pero de sobra. A día de hoy yo creo que ha hecho cosas muy bien, cosas muy mal, como todo el mundo en la vida, ¿no? Pero él se ha rodeado de personas que es a lo que yo iba. Se ha rodeado de personas que le han dado cosas positivas en su vida y le han abierto la mentalidad. El consejo que yo le podría dar a las personas es que te rodees de personas que realmente crean en ti, que crean que tienes un valor, independientemente cuál sea, social, económico, el que vosotros queráis decir, pero que crean en ti, que te crean en tu valor como persona y sobre todo es que te apoyen a seguir subiendo. Yo tengo varias personas, como por ejemplo es la persona que me ayudó a montar en bicicleta que se llama Andrés, que de aquí le mando un saludo y lo quiero muchísimo. Lo he intentado contratar muchas veces, no quiere trabajar para mí, no quiere mi dinero, él simplemente lo hizo completamente gratis y por ayudarme y apoyarme. Él me cogió básicamente cuando estaba todo el rol de... Yo empezaba a ser adolescente que tenía 15 años y él me cogió que yo no tenía una estructura ni de padre ni de madre, yo no tenía unos hábitos de levantarme porque yo no estaba estudiando, a mí me sacaron del colegio, yo no tenía la ESO, yo estaba tirado en la calle todo el día. Entonces, gracias a la bicicleta de trial, que yo no cogía la bicicleta de trial en ese momento, él me la enseñó y cogí unos hábitos, gracias a esos hábitos, con esa persona que creó en mí, que él a mí me decía hermalito, o sea, de malo, porque yo era muy malo montando en bici, os hablo que era muy, muy, muy malo montando en bici, que yo me llevé, os recuerdo perfectamente, me llevé seis meses para subir una piedra, no más alta que la mesa, gasté la piedra, porque la bici abajo tiene como un protector y de rozarlo, gasté la piedra, o sea, yo gasté la piedra intentándola subir y a los seis meses la subí, se me quedó hermalito y a día de hoy, él sigue siendo un gran amigo mío, es más, ayer estuve con su familia y tenía un evento social que tenía que estar para adelante y para atrás, paré todo y yo me quedé con su familia, porque su familia realmente me ha acogido como uno más, ¿no? Es cierto que ahora ellos están pasando por momentos un poco más difíciles, pero me ha acogido como uno más, entonces, lo que yo le puedo decir a la gente es que se rodee de personas que realmente crean en ellos, que crean en su proyecto y sobre todo que crean que, independientemente que tú seas bueno o malo, crean en ti, o sea, que no te den críticas malas, es decir, a día de hoy, mi abuela me sigue diciendo cuándo me voy a bajar de la bici y cuándo me voy a buscar un trabajo y tengo 19 personas contratadas en mi empresa, hostia, son mentalidades completamente distintas, ¿no? Pero al final es cierto que te rodees de ese tipo de personas. Y hay otra persona que tuvo un antiguo después en mi vida, que es el dueño de Trial Vice, que es la empresa o la tienda online mayor del mundo ahora mismo, que vende en todo el mundo, y esa persona me contrató, esa persona fue el primero que me dio un sueldo por montar en bici y por estar rodeado del mundo de la bicicleta de Trial, ¿no? Entonces, él también creó en mí, yo, o sea, no nos conocíamos nada, me llevó a Madrid, estuvo en Madrid bastante tiempo, por eso mi acento, y eso, que se rodeen de personas que realmente le apoyen, que le den un valor y que crean en ellos. Esa persona no tiene por qué ser tu madre, no tiene que ser tu primo, puede ser cualquiera en la calle y a mí, a día de hoy, yo no estoy cerca de mi familia, yo estoy más cerca de ese tipo de gente antes que de mi familia, por ejemplo. Qué bueno. Pasando, yo creo que podemos centrarnos ahora un poquito en el tema de la competición y demás. Estaría guay que nos contaras algunas experiencias de así, quizás algo que recuerdas más loco, la competición más... Te puedo contar muchas, ¿eh? ¿Queréis en plan divertido? ¿Tienes alguna favorita? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, ya era semiprofesional, no era profesional y la selección andaluza, que a partir de ahí ya no me llevan más, o sea, yo ya no compito representando Andalucía y os cuento por qué. La selección andaluza, es cierto que yo no he llegado a tener vicios con el alcohol, pero siempre, como lo he visto desde mi familia, pues oye, beber unas cervezas, tomarte unas copas, siempre lo he visto como algo normal, ¿no? Entonces es cierto que ahora mismo no bebo, no tomo nada de alcohol, pero antes sí lo hacía. Total, que nos fuimos a representar Andalucía y nos fuimos a Salamanca, a un pueblo que se llama Bejar y teníamos que competir a los dos días. Total, que fuimos a ver el circuito porque aquellos... Tú puedes ver el circuito, pero no lo puedes entrenar, ¿vale? O sea, tú te montas en la bici el mismo día que compites. Antes no te puedes montar en la bici y no puedes hacer el circuito. Entonces nos fuimos para allá, conocimos a unas camareras, de las camareras nos emborrachamos un día, cogimos el empalme, nos fuimos de fiesta al siguiente día y al siguiente ya teníamos que competir. Entonces yo recuerdo perfectamente mi compañero se fue a la furgo, que teníamos una furgo preparada para dormir, mi compañero se fue a la furgo y yo me quedé por ahí de fiesta. Y yo llegué a la competición vestido de selección andaluza con unas gafas rosas de una muchacha que había conocido, creo que se llama Sara, creo, y una agarrada de un brazo y otra de otro, y aparecí por la competición así. Entonces lo más loco un poco o lo más estrambólico que he hecho nunca en la competición. Es cierto que no lo he hecho más, es cierto que, bueno, no estoy muy orgulloso de eso, no gané la competición. Se resintió, te iba a decir, se resintió el cuerpo. No la gané, me quedé a dos puntos de ganarla, quedé segundo, pero bueno, al final, oye, yo creo que la vida son experiencias y me lo pasé muy bien ese fin de semana y si llego hasta en el mismo momento lo vuelvo a hacer sin problema ninguno. O he trabajado también para empresas solo y exclusivamente exhibiciones, que realmente, oye, te lo pasas pipa, ¿por qué? Porque al final somos chavales que todos nos dedicamos a lo mismo o bailarinas. Bueno, la primera vez me he presentado a las bailarinas o me abren un camerino y había diez bailarinas en tanga. Hostia, espérate, es algo que te choca, ¿no? Es algo que al final lo automatizas y, oye, pues son personas igual que tú que se dedican a otro tipo de cosas y ya está, pero es cierto que tengo muchas experiencias como por ejemplo las bailarinas, como por ejemplo salir de marcha o como por ejemplo irte de viaje a trabajar, que es cierto que te vas a trabajar, pero con colegas, ¿no? Con colegas que te lo pasas pipa, que saltas en bici, que uno hace bafli, otro salta por encima de personas, otro, entiende que al final oye, crear lazos, crear vínculos y te lo pasas pipa, ¿no? Nos apostábamos veinte euros a ver quién hace más flexiones y empezábamos a poner billetes de veinte encima de la mesa, ¿no? Y todos allí haciendo flexiones. Llegaba el representante y nos ponía por locos, pero oye, teníamos veinte años, ¿qué quieres? Y en el ámbito de la competición, después de todo el entrenamiento que se conlleva, como nos has dicho, las ocho horas al día muchas veces de entrenamiento, ¿cómo gestionas que todo ese trabajo que tú realizabas previamente se vaya a valorar en no sé cuánto dura la competición de bike track? Depende, a nivel andaluz son ocho circuitos, o sea, ocho por dos, dos minutos por circuito, nada. A nivel español son quince y a nivel mundial son veinte circuitos. entonces se valora. Oye, volvemos a la mentalidad. Yo cuando me monto en la bici tengo dos rutinas que es me presigno por mi abuelo, que mi abuelo fue el primero que me regaló una bicicleta de trial, que se lo agradezco mucho, el pobre ya no vive, gracias abuelete, y después hablo conmigo mismo. Toda la infancia que he pasado, todo lo que he entrenado y dónde estoy. Entonces a mí mismo me estoy recordando continuamente que eso es un proceso que tengo que pasar para llegar a donde quiero llegar. Entonces, para mí ganar o perder me es indiferente, es cierto que todo el mundo quiere ganar, que todo el mundo quiere ser el mejor, pero a mí me sirve como para seguir avanzando en la vida, como seguir sobrepasando obstáculos. Yo lo digo, la bici de trial es como la vida misma, que es sobrepasar obstáculos tras obstáculos sin llegar a caerte. Y si te caes, puedes volver a intentarlo. Entonces, yo hablo conmigo mismo, yo me centro en lo que viene siendo la competición y me lo digo una y otra vez. Has pasado mucho la vida, tú puedes con todo y contra todos. Adelante. Continuamente. Tú has pasado mucho la vida, tú puedes con todos y contra todos. Adelante. Es tu mantra, ¿no? Una y otra vez. Lo tienes como costumbre antes de entrar, igual que Nadal su ritual. Igual, igual, igual. Es cierto que ya no solo lo llevo a la bicicleta, también lo estoy llevando a los negocios. Oye, tú puedes ser el que quieras, pero yo puedo contra todos y con todos. Es así. O sea, mi mentalidad es esa. Yo puedo contra todos y con todos. Siempre. Y si no puedo, lucho más. Y si tú 12, yo 14. Así. y después con esta mentalidad y este trabajo, cuando estás en la competición, ¿consideras que gestionas bien ese estrés y esa ansiedad que genera el tener una oportunidad, por decirlo? Es que ya he competido mucho. Entonces, es cierto que nos ponemos nerviosos, es cierto que el pulso se dispara, es cierto que llegas a tener como esa presión, pero bueno, al final yo me lo tomo como es el día, es el día. No es el día, no está para ti. Sigue luchando, sigue trabajando y conseguirás el objetivo. Entonces, yo tengo dos objetivos en mi vida muy, muy, muy marcados que es ser, yo soy campeón del mundo, es cierto que soy campeón del mundo, pero soy campeón del mundo junto con la selección española, como por ejemplo puede ser campeón del mundo la selección española de Argentina que ha seguido últimamente o la selección española de fútbol. Yo soy campeón del mundo, es cierto que cuando nosotros vendemos mi caché, yo vendo que soy campeón del mundo, pero yo tengo dos objetivos que es la bici, la bici trial me va a hacer millonario y parece una locura, pero va a ser así y voy a ser campeón del mundo individual. Es cierto que este año voy al campeonato del mundo, ahora mismo estoy arrastrando dos lesiones, la cadera y el hombro, no estoy para competir, pero os puedo asegurar que mis santos cojones van, es así, es así. Lo vas a dar todo, claro. Aparte de este momento ya, pues justo has mencionado las dos lesiones que serán momentos difíciles, ¿has tenido otro momento que lo típico que dice, pues si me han alineado los planetas para que todo pase mal y aún así has tirado para adelante con esa mentalidad? Claro, volvemos otra vez a la infancia o volvemos otra vez a nivel negocio, como queráis llamarlo, yo me he arruinado dos veces, he debido dinero, o sea, yo dejé todo, todo, todo antes del COVID, tuve una puntería de castañas. Entonces, es cierto que gracias a la bicicleta, la residencia que me ha dado y la infancia que he tenido, al final te da esa fuerza para seguir trabajando continuamente, yo ahora mismo estoy pasando por un momento que no estoy en mi prime, ni muchísimo menos, no estoy arriba del todo, pero al final son rachas que todo el mundo vive, que todo el mundo está y la felicidad no la puedes buscar siempre. Yo pienso que la felicidad va y viene, que la felicidad es un mito que nos están vendiendo continuamente y sobre todo es, oye, yo soy feliz con lo que tengo, de lo que vivo y a día de hoy con lo que he construido. Y has mencionado las lesiones, ¿cómo, hasta qué punto te limitan a día de hoy en tu carrera estas lesiones? Bueno, debería pesar siete kilos menos para que os hagáis una idea a día de hoy. Entonces, lo que me limitan es que no puedo hacer toda la actividad física que quiero, entonces al no poder hacer tienes que reducir más comida, tienes que reducir más entrenamientos, entonces a nivel mental, oye, no estoy como tengo que estar, no estoy entrenando lo que debo entrenar, entonces tú solo te machacas, ¿no? O tú solo te martirizas, por decir una manera en el cual tú quieres llegar a estar mejor, ¿no? O quieres estar bien. Limitarme, oye, pues me limitan en movimientos, me limitan en capacidad de entrenamiento, me limitan en mentalidad. Es cierto que no son las lesiones más graves que he tenido, pero, oye, son lesiones que están perdurando en el tiempo, que vienen arrastrándose desde septiembre, más o menos, del año pasado. ¿Y cómo superas a nivel de mentalidad esas lesiones? Es decir, ¿no te generan algún tipo de recuerdos fantasmas, por así decirlo? Sí, no, el recuerdo fantasma siempre está presente conmigo, es decir, yo sé dónde vengo, yo sé lo que he sufrido para estar a donde estoy hoy aquí con vosotros, y yo sé lo que he pasado en mi vida, ¿no? Entonces, el fantasma siempre está, siempre, 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 siempre está. Es decir, siempre va a estar mi infancia, siempre va a estar que me ha arruinado dos veces, siempre va a estar que le ha puesto todo, siempre, pero es cierto que, que oye, trabajando duro se consiguen las cosas, ¿no? Y si hoy no sale, mañana saldrá, y si no, mañana ha pasado. Eso sí, tienes que ser resiliente y aunque no te apetezca, seguir empujando adelante, que es el camino correcto para llegar donde quieras llegar en la vida, da igual el que sea. Es por curiosidad, y ya dejamos de hablar de lesiones. ¿Cuál ha sido la lesión más grave que has tenido? ¿Más aparatoso o más grave? O sea, que se vea más fea o más grave. Si quieres, no puedes contar las dos. Prácticamente empezando, se me resbaló la rueda delante de la bici, me pegué con la cara entre una piedra, esta pitera que tengo aquí, la nariz rota que va para los lados, los dientes, y es cierto, o la cicatriz que tengo aquí, que tengo aquí una cicatriz bastante eso, todo fue de lo mismo, entonces es cierto que la cara se me echó abajo, pero la más difícil que a día de hoy, por eso está la lesión donde está, es que rompí el emplazamiento de la rótula, de la rodilla, saltando con la bici etrial, que no es para saltar, volvemos a lo mismo. Infancia, me llevaba todo el día la bici, me aburría, pues me puse a saltar con ella, y caí con las dos piernas rectas y una se metió para adentro, entonces bueno, a día de hoy, lo recuerdo como algo positivo, ¿por qué? Porque gracias a eso, volvemos a lo mismo, soy quien soy, y es cierto que me está trayendo lesiones, ¿por qué? Porque, oye, no paro, no dejo de entrenar, no paro, y para recuperar una lesión, hay que recuperarse, y hay que hacer las cosas bien, pero la bicicleta es la que me da la paz mental, entonces no paro, aunque tarde dos meses más en recuperar una lesión, no paro. Buah, a tope, y en todo este camino de la competición y demás, Guille ya ha hecho un guiño antes, y nos ha dicho que tienes un récord Guinness, yo quiero que nos cuentes eso, ¿sabes? Y cómo, y bueno, ¿cómo va el tema? Vale, el récord Guinness, en realidad tengo dos, que es subir la torre más alta de Andalucía, cinco veces, las subí cinco, no cuatro, pero es cierto que una no se contó por problemas logísticos y demás, pero bueno, tengo dos, que es subir la torre más alta, como te estoy diciendo, por los escalones por dentro, llegué a subir 4.700 escalones, casi cuatro horas, tres horas y 45 minutos, ¿por qué son los récord Guinness? Subirla, y después nada más, subirla, vas y vuelvas a subirla. Sí. ¿Todo esto qué torre? La torre Pelli. La torre Pelli. La torre Pelli, la torre que está en Sevilla, que es la más alta de Andalucía. ¿La torre Sevilla? Ahí está, la torre Sevilla. La torre Sevilla. Entonces, yo estos récords siempre lo he hecho para dar visibilidad y causa a motivos benéficos, es decir, yo de los récords no me he llevado un euro, es más, entre los dos récords he llegado a donar más de 50.000 euros. Por ejemplo, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero que los niños, porque por ejemplo, este récord de la torre Pelli que estáis nombrando, era para los niños enfermos del cáncer. O sea, para una asociación que se llama Andes, que son para padres y niños que luchan contra el cáncer infantil. Hostia, a los niños no le toca luchar contra esa enfermedad, tío. Los niños no tienen que luchar contra eso. Nosotros somos adultos ya, tenemos otra mentalidad, pero son niños, tío. Son niños, no le tocaría luchar contra esa enfermedad. Entonces, yo lo que quiero es que ellos tengan la felicidad que yo no tuve de pequeño. O sea, yo lucho por cada niño, porque ellos no tengan que luchar por la infancia que yo viví, ¿no? Por ejemplo, Es decir, por intentar sacarle una sonrisa, por intentar ayudarlos, o por intentar, sobre todo, que ellos tengan la vida más feliz que puedan tener. Y el otro récord del mundo que hice es saltar a más de 1.500 personas en menos de una hora. Una a una. 1.500 personas en una hora. Sí. ¿A cuántas caben por segundo? Tenía que saltar a una persona cada dos segundos. Claro. Fuh. Entonces pusimos filas de 20 y empecé a saltar con un loco para un loco para otro. Lo hice en 42 minutos, le quité 17 minutos al récord mundial. No son récord guines, porque los récord guines es una empresa, básicamente, World Récord Guinness es una empresa que te cobra 8.000 euros por venir. Lo hagas o no lo hagas. Entonces, yo como eso siempre lo destino para causas benéficas, no quiero pagar 8.000 euros. Para que te certifiquen un récord del mundo es tan fácil como un notario, acta y fe, y ya está. Claro. Y ya tienes un récord del mundo. Lo tienes que hacer, claramente está, ¿no? Pero básicamente es eso. Y esto se destinó para un niño que hay en mi pueblo que está malito con una enfermedad un poco rara. Y es cierto que también le conseguimos dar visibilidad y le conseguimos dar el apoyo tanto a la familia como al niño. Que el pobre sigue estando mal porque es una enfermedad degenerativa y mientras más tiempo pase peor va a estar. Pero bueno, yo siempre lo hago con casos benéficas, con causas sobre todo que la familia y los niños no pasen por lo que están pasando. Por eso tengo la empresa que tengo. Porque mi empresa se basa todo en niños. Y yo lo que quiero es que esos niños tengan la felicidad y la sonrisa en la cara que yo no pude tener. Simplemente. Ya está. Y de estos dos récords, ¿cuál fue el más duro físicamente? Físicamente saltar a 1500 personas. Aunque parezca que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo muy rápido y sin descansar. Es el problema. La torre podía parar. No me podía bajar de la bici, pero podía parar. Entonces, al poder parar, tú te puedes poner en equilibrio. Yo equilibrio puedo aguantar la bici todo el tiempo que quiera. O sea, yo de pie, como vosotros estáis de pie aguantando equilibrio, yo lo puedo hacer en la bici. O sea, a nivel cognitivo no me quita, o sea, a nivel técnico no me quita ningún, no me genera ningún estrés. A nivel cognitivo lo tengo muy desarrollado. Yo para montar en bici, para saltar de un punto a otro, yo no pienso, tengo que saltar de aquí, tengo que ponerme con la rueda trasera, soltar el freno, dar un golpe pedal, llegar, posicionar el cuerpo, coger el freno. No. Yo simplemente digo, tengo que saltar de aquí, lo hago. Y ya está. O sea, el de la torre trabajé mucho la forma mental, es decir, en el vídeo tenemos un documental hecho que por cada subida se me ve la cara más pálida, por decirlo de una manera. Lo he visto y no puedo decir que es así. Sí, Es más, yo paré de subir porque los pies se duermen en la primera subida, después las manos, después los codos, después... Y la subida siempre era para el mismo lado, entonces llegó el dormir hasta casi el pecho y empezó a parar detrás la cabeza. Entonces ya los médicos me dijeron que sería lo recomendable parar. Sería lo recomendable parar porque yo podría seguir. O sea, a nivel mental yo podría seguir. No, Aro, por ti, si por tu mentalidad, tú sigues hasta que te vuelves entero y te caes allí. Es más, el preparador físico luego nos metió en contrastes de agua y demás y yo me llevé dos días con las manos dormidas, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Dos días completamente, dos días, con las manos dormidas. Y el de saltar a 1.500 personas es que básicamente de agarrar la bici y tirar para arriba se me arrancaron los callos y se perdieron directamente y sangraban las manos, ya está. Eso, por ejemplo, es... Un es mental, otro es físico, básicamente. ¿Y cuál dirías que te costó más? El de las 1.500... En general, no física o psicológicamente. ¿Cuál dirías que fue a nivel general el más...? El primero. El primero es porque, aunque tenga la mentalidad que tengo, nunca había hecho un récord del mundo, entonces es cierto que estaba esa incertidumbre, ¿no? De lo conseguiré, no lo conseguiré, porque la torre no te dejaba practicar allí, porque es una empresa privada. Entonces nosotros probamos a subir la torre una sola vez, una semana antes. Una semana antes que fuimos, probamos todo, y cuando íbamos por la planta 36 o así más o menos, le dije al preparador, lo miro, me río, y me dice, ¿qué? Digo, que en una semana tenemos un récord mundo, chaval. Venga, vamos a seguir subiendo. Entonces, a nivel gestionar, a nivel de nervios, a nivel de mentalidad y demás, fue el primero. El primero. ¿Por qué? Porque aunque diga que yo puedo con todos y contra todos, nunca me había enfrentado a algo así, ¿no? Entonces, al final, yo sabía que lo iba a hacer, pero, oye, está la incertidumbre, ¿no? ¿Y tienes algún otro ya ahí...? ¿Sí? Sí. Yo me prometí a mí mismo que desde el primero que hice, hasta que me retire de la bicicleta, que más o menos eran con 42 o así, que te quitan ya el certificado de protesta de alto rendimiento, estar haciendo un récord del mundo diario. O sea, diario, perdón, anual. Pues diario sería una cosa, una era que levanta. Anual. ¡Ay, qué récord me toca! Como los récords que hacen una dominada por cada día que pasa el año. Un récord. Entonces, al final, bueno, sería una locura muy guay, pero, ¡ah! Costaría trabajo gestionarlo. Pero, es cierto. Ponerlo por ahí, vamos. Es cierto, es cierto. Costaría trabajo, costaría trabajo, pero bueno. ¿Y ahora mismo vas bien encaminado? Porque ¿cuántos años llevas dado de alta como deportista de alto rendimiento? Llevo 13. Lo que pasa es que eso me lo propuse hace dos. Ah, vale. Entonces, acepta. Ahí está. Entonces, el 2022 hice la torre, 2023 hice las 1.500 personas, y ahora 2024 viene otro récord del mundo, que no está presentado en ningún sitio, lo podemos decir aquí, que es aguantar equilibrio en bicicleta. Tengo que estar más de cuatro horas aguantando equilibrio en bicicleta. ¿Cuatro horas es el actual? El equilibrio es estar estático. Y este va a ser para dar visibilidad a los ciclistas atropellados en carretera. ¿Por qué? Porque al final estos ciclistas, oye, están desprotegidos ante los camiones, ante los coches. Es cierto que ya hay mucha conciencia, es cierto que ya todo el mundo intenta esquivarlos, pero bueno, siguen muriendo gente, siguen sin concienciar un poco la sociedad, que es el vulnerable ciclista, no porque yo sea ciclista, pero no puedes comparar una bicicleta, que pesa 6-7 kilos, y tu cuerpo contra un coche, que es metal y pesa mil y pico de kilos, y encima va mucho más rápido que tú, entonces te mata. Y nuestra idea es eso, hacer entre un metro y medio de distancia, no más de un metro y medio, por dos metros que es la bici, aguantar equilibrio ahí. Uy, la verdad. Súper bien crear conciencia de eso. Es verdad que yo tengo el caso de mi padre, que siempre ha sido muy aficionado en bicicleta, y claro, siempre ha sido un miedo para los ciclistas ir por la carretera, porque de verdad que da susto. Yo he ido en bicicleta y da susto cuando te pasa algún flipado, porque es lo que es, un flipado, y la verdad que por suerte, es verdad que en los últimos años cada vez se crea más conciencia y se pueden ver más ciclistas en carretera. La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos, ya te digo, yo estudio actividades físico-deportivas, porque yo no tenía estudios, ninguno, 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 como mis padres, bueno, mis padres, mis abuelos, mi madre y demás, me sacaron del, estaba en tercero de la ESO, me sacaron, me sacaron para currar, para trabajar. Yo después quise estudiar e hice un grado, un FP básicamente, un medio superior de actividades deportivas, y en uno había ciclismo, básicamente, había una asignatura de bicicletas, y lo que hicimos es, oye, pues tocaba salir, tal, y salimos, y a mí casi me atropelló un coche, y ¡ah! Dios, me dio mucho, 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 mucho susto, que te cambia la vida. O sea, yo veo un coche, escucho un coche por detrás y voy en bici, y me paro incluso. La verdad que da susto. Es que yo, a día de hoy, todavía se han escuchado muchas personas que practican el ciclismo, que lo hacen mountain bike y demás, por el miedo a eso, a exponerse a la carretera y a las situaciones de peligro que hay ahí. Bueno, el mountain bike también genera peligro, porque el problema de hoy en día es que yo lo digo siempre, tú sabes dar pedales, no sabes montar en bici. Entonces, si a día de hoy las redes sociales están vendiendo mucho, que somos capaces de conseguir todo, sí, pero con una mínima formación, y una mínima destreza. ¿Por qué? Porque la gente salta por donde no tiene que saltar, baja por donde no tiene que bajar, sube por donde no tiene que subir, y al final te partes una clavícula, te pegas de cabeza. Yo conozco conocidos míos que bajando una cuesta se han caído y se han quedado en coma. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque vas por encima de tus posibilidades. Yo no salto de un precipicio para abajo con la bici y tirar. ¿Por qué? Porque sé que cuando caiga voy por encima de mis posibilidades. Entonces hay que tener un poco de coherencia. Pero es cierto que, bueno, la bicicleta ahora mismo no está muy reglada a nivel técnico o a nivel físico. Sí está ya un poco más reglada, pero a nivel técnico no tanto. Y eso entra dentro de las técnicas. ¿Por qué? Porque si se te acerca un coche, si tú simplemente sabes pedalear, pues no sabes gestionar qué tienes que hacer con la bicicleta. Por ejemplo, para apartarte lo mejor posible sin llegar a producir un accidente tanto para ti como para el coche. Imagínate que te apartas muy rápido, te echas con el quita-miedos y te vas contra el coche. La que vas a liar va a ser chica. ¿Sabes? O si te vas con miedo y te tiras a la cuneta. Todavía peor. ¿Por qué? Porque tú te puedes caer de cabeza y te puedes pegar con la cara en el suelo. Entonces, bueno, a nivel técnico es cierto que podemos mejorar también mucho. Que estoy en un proyecto muy atractivo a nivel técnico también que vamos a trabajar por toda España. Pero bueno, eso será más adelante. Y bueno, una cosa que te quiero preguntar por curiosidad. Tú que tienes tanto contacto con este mundo y conocerás a muchas personas que lo practiquen. ¿Conoces algún caso o personalmente te ha pasado de tener algún accidente por caminos de esto? Porque algún caso hay de cables así como para orientar a ciclistas, puestos con dios, trampas, un clavo. Es un tema delicado. Es cierto que no me he encontrado ningún tipo de esa situación. O sea, no me he encontrado ningún clavo puesto, ninguna roca puesta en medio, ningún cable ni nada por el estilo. Porque es cierto que por aquí no se suele ver mucho. Es mucho más por Barcelona. ¿Por suerte es verdad que por aquí y por esta zona? No. Por Barcelona y demás sí sé que hay mucho más. Es más, incluso si sales al monte cuando no puedes salir te denuncian con la bici. ¿Cómo que cuando no puedes salir? Porque hay veces que no puedes salir al monte. ¿Por qué no puedes salir? Así es el gobierno. Es así. Igual que las motos no pueden salir en X tiempos, pues las bicis no pueden salir en X. No lo sé porque ya te digo, como no es mi modalidad no me he metido nunca ahí, pero sé que hay caminos que no puedes transitar por grandes ciudades porque está prohibido. Porque haces como maltratas el medio ambiente igual que la moto. ¿Qué va a romper una bici? Que haces un derrape y echas las piedras a un ladito. También puedes ir un poco más orientado a actividades más masivas de grandes excursiones de ciclismo, de cosas así. Porque al final aquí desde el punto de vista profesional es una cosa pero luego la bici hay que recordar que recreativamente tiene un montón de usuarios y también puedes ir orientado en ese sentido. Sí, pero al final controlar un poco lo que viene siendo eso te carga la gran infraestructura tanto sea de empresas o como sea de logística de clubes deportivos. Porque cuando tú haces por ejemplo una competición a nivel local si tú no dejas salir a la gente o tienes que pedir unos permisos para poder entrenar al final la gente no está. Y yo pienso que la sociedad a día de hoy vamos para atrás pero a pasos agigantados. Cada vez tenemos menos actividad física cada vez estamos más enchufados a los móviles o a las pantallas y cada vez somos más dependientes de la dopamina que nos está dando. Incluso yo me doy cuenta muchas veces yo tengo un descanso me pongo o sea yo tengo días de descanso que me pongo con el móvil y cuando me he dado cuenta has perdido media hora 30 minutos 40, 50 ¿qué nos ha pasado eso? Que te has puesto con el móvil con un cafelito con tu Coca-Cola y te has puesto a mirar y cuando te has dado cuenta se ha detallado una hora. Yo intento el tiempo esquematizarlo mucho y sobre todo no perderlo porque es algo que nos recuperamos que es algo que la gente no valora el tiempo. ¿Tienes algún consejo de gestión de tiempo? ¿Algún recurso que hagas de forma recurrente? Yo lo pienso mucho últimamente es una cosa que tengo en mente de decir ¿a cuánto tiempo estoy dedicando a cada cosa? Yo creo que si lo midiese a veces me asustaría. Sí, te asustas. El del móvil es muy fácil puedes mirar el tiempo de pantalla que consumes que seguramente sea una locura pero bueno sobre gestión de tiempo que priorices lo que te haga feliz ¿a ti qué te hace feliz? ¿A vosotros qué os hace feliz? ¿El podcast? No estáis perdiendo tiempo estáis ganando tiempo ¿A mí qué me hace feliz? ¿Montar en bici? Yo no pierdo el tiempo montando en bici ¿Qué te hace feliz? ¿Estar con tu parienta? Pues tío estar con ella ¿Qué te hace feliz? ¿Cogerte unas palomitas y ver la tele? Pues hazlo independientemente la felicidad es algo muy efímero es algo muy como he dicho antes es algo muy subjetivo que por ejemplo para ti puede ser hacer feliz un podcast y a mí el podcast pues oye sí es algo interesante no es algo una experiencia que vives pero para mí no es algo en el cual que yo ni pierda ni gane tiempo ¿entiendes? Es decir ni me va ni me viene por llamar un poco feo pero por ejemplo para ti montar en bici cuatro horas sería perder el tiempo y para mí es la mentalidad que me mantiene día a día ¿entiendes? Entonces perder el tiempo para una persona puede ser muy subjetivo para otra a otro ¿no? Entonces yo con lo que te haga feliz distribuye el tiempo con lo que te haga feliz yo lo digo siempre tenemos ocho horas para dormir ocho horas para trabajar y ocho horas para ser lo que nos dé la gana en esas ocho horas sé feliz y si eres capaz de sumarle ocho horas a tu trabajo como por ejemplo yo que vivo de la bici que no es tan bonito todo pero bueno es cierto que cuando tú conviertes tu hobby en trabajo agregas problemas que no deberían estar como por ejemplo estrés beneficios económicos y demás o tienes que hacerlo porque es lo que te da de comer o porque tienes un compromiso el hobby tiene que ser para que te desestreses para que te lo pases bien por ejemplo yo he probado el golf este año atrás y me ha encantado y y es algo darle una pelotita ¿entiendes? pero como me 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 hace centrarme en esa actividad no pienso en lo demás entonces eso sería un hobby ¿no? que te desestresa o que te hace centrarte en algo que sobre todo que te quita el estrés o los pensamientos negativos del día a día ¿no? entonces al final cuando tú conviertes tu hobby en trabajo le agregas problemas que no debería tener beneficios económicos sociales hacerlo por obligación yo monto por obligación en bici yo hay días que no quiero montar en bici pero oye al final quieres llegar a un objetivo pues tienes que hacerlo ¿no? no queda otra ¿y te pasa factura el no tener tan diferenciado ese mundo del hobby y del trabajo? claro que sí mucho por ejemplo yo cada vez tengo menos colegas por llamarlo así o cada vez tengo menos gente es cierto que vamos creciendo cada uno crea su familia cada uno crea su ámbito cada uno se va a un pueblo a otro pero yo cada vez quedo menos con mis colegas cada vez salgo menos cada vez yo no tengo pareja a mí las parejas no me duren por un motivo súper simple porque cuando a ver tú le puedes contar a tu pareja o a una chica que estás conociendo que eres ciclista profesional que entre todas las redes tienes 100.000 seguidores y vives de tus sueños y que tienes un grupo empresarial que hace tres cosas o se pueden dedicar a tres empresas y que tú lo que quieres es ayudar a los demás eso está muy bonito ante la sociedad pero cuando ven que trabajas 24 horas 7 porque yo ya estuve trabajando y el fin de semana estoy trabajando el que viene y el siguiente estoy trabajando y el siguiente también ¿entiendes? entonces yo tengo fechas cerradas hasta noviembre entonces al final oye hay que echarle cuenta a las personas hay que echarle cuenta a esto pero yo tengo un objetivo muy grande en mi vida que es lo que he dicho la bici mara millonario y la bici mara campeón del mundo individual entonces si yo quiero eso tengo que trabajar yo prefiero 10 años de sacrificio y después una vida de recompensa antes que arrepentirme toda la vida yo hay otras personas que no y para para vivir con una persona que tiene esa mentalidad o comparte esa mentalidad o es casi imposible por eso entiendo que es tan difícil en tu caso verte reflejado en una persona y compartir una vida con lo que eso supone una persona si no llega a entender esa hiper ese hiper foco hacia hacia eso estás hablando de pareja sí vale por ejemplo yo lo que busco mucho en una pareja no es que sea igual que yo sino todo lo contrario que me dé calma o sea yo lo que quiero de mi pareja es que me dé calma que me dé paz porque no la he tenido yo de la infancia no la tuve en el día a día no la tuve la gente no habla de esto pero hostia nosotros como hombres enfrentamos más problemas que las mujeres por llamarlo un poco mal y feo pero es cierto que entre los hombres tenemos muchas más competencias o nos peleamos más entre nosotros que por llamarlo las mujeres las mujeres al final son más amiguitas aunque vayan después por detrás y no se habla ni mal ni bien de la sociedad o de hombres o mujeres yo al revés respeto mucho a las mujeres respeto el feminismo y respeto todo esto que no se entienda mal pero es cierto que creo que enfrentamos problemas que yo lo que busco en una pareja es que me dé paz ¿por qué? porque yo salgo a vender mi empresa y me peleo contra los demás para venderla yo salgo a hacer exhibiciones y yo me peleo contra la sociedad que me está viendo para intentarlos animar entonces yo lo que quiero cuando llego a casa es calma total total es total que sea mi hogar que sea mi refugio que me quiera que me mime o que me dé es tan fácil como que te diga cariño me gusta el café cuando llegues cariño toma tu café eso es paz ¿sabes? o mientras tú te estás duchando que te haga el café entonces yo lo que busco en mi pareja sería más que me dé una paz mental y una estabilidad emocional antes que que piense como yo yo creo que si estamos los dos igual y pensamos los dos igual nos volvemos locos tío locos pues bueno algo que yo creo que ya tenemos que ir tratando es el tema de de todo lo que te hace llegar a querer obtener esas metas ¿no? de ser millonario ganarte la vida con esto aunque ya lo haces y como ha sido todo el proceso pero antes yo creo que habría que hacer la sesión favorita de mi Mario hombre aquí tenemos una selección de preguntas venga que son todo preguntas que tenemos gracias a la inteligencia artificial ¿la usáis mucho o no la inteligencia artificial? yo solo te digo que menos mal que sería un cuarto de carrera porque si no me lo hubiese sacado entera con la inteligencia artificial buena herramienta buena herramienta yo os digo una cosa yo la utilizo mucho mucho y me simplifica mucho el trabajo mucho es mucho y gracias a la inteligencia artificial se la sabes gestionar bien se puede hacer cosas muy heavy muy brutas y puedes ganar también mucha pasta y yo creo que no te quita el trabajo te puede hacer que generes mucho más claro al revés yo trabajo más ahora que antes yo tengo mucho más trabajo antes que ahora o sea ahora que antes mucho más venga cuéntame pues mira esto se basa en que tú coges una preguntita de aquí y yo te la leo en voz alta y puedo coger el papel que yo quiera si tú vete la mano y me la das venga y esto te encuentra la pregunta a todo el mundo la verdad que últimamente está siendo increíble parece que la hacemos queriendo hasta que salga la pregunta de verdad pero no vale no hay cortes la vuelta a hacer si tu vida fuera una película si ¿cuál sería el título? no te rindas creo que ha sido la persona que nos ha respondido más rápido y más concisamente a esta pregunta en todos los capítulos que llevamos de inquieto no te rindas no te rindas lo digo siempre no rindáis jamás nunca nunca apostarlo todo dar todo siempre aunque te tomen por loco siempre aunque os tomen por loco en los podcast siempre apostarlo hasta última hora hasta que estéis arruinados hasta que no estáis en la tumba no está perdido todo siempre a por toda siempre nunca te rindas nunca nunca ya sabes tío el título de cuando hagas una peli total ya lo sabes tenemos un libro ahí que está esperando para salir así que que no es mal no es mal título no es mal título la verdad desde luego y bueno desde luego lo que no hay que rendirse como bien estábamos comentando era en el ámbito empresarial yo antes de entrar en el ámbito empresarial quería preguntarte sí cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado la bici el mismo que hemos hablado antes no rendirme el mismo no rendirme la bici y la vida me ha dado el mismo aprendizaje no te rindas ¿por qué? os pongo un ejemplo yo me he pegado seis meses para subir una piedra seis meses la piedra no tenía más altura de quince centímetros seis meses iba todos los días todos los santos días a día de hoy voy a un obstáculo no lo subo y si tengo que entrenar cuatro horas cuatro horas estoy en un obstáculo y si no lo he subido mañana vuelvo a ir y si no lo he subido pasado vuelvo a ir y si no lo he subido vuelvo a ir otra vez no me rindo hasta que no lo suba no paro no te rindas tú tropiezas con la piedra y la desgastas sí hay veces que la he gastado es cierto que al final yo pienso que si no te rindes consigues el objetivo yo pienso que sí vale qué bueno pues entonces sí que me gustaría eso que nos comentara cuando decides porque imagino que tus primeras fuentes de ingresos con la bici y cómo cómo se daban las primeras fuentes de ingresos con la bici fueron básicamente de becas deportivas los ayuntamientos básicamente y diputaciones tienen como unas becas deportivas para los deportistas es cierto que yo ahí no tenía certificado deportista de rendimiento entonces la primera beca que yo cogí como deportista fueron mil euros vale después me informé que si creaba un club podías optar hasta dos mil quinientos euros entonces yo la beca que cogí apalanqué el dinero es decir cogí el dinero y lo y lo hice para crear un club que el club lo hice yo, mi madre y el marido y mi madre básicamente y con eso pedimos una beca deportiva esa beca deportiva nos llegó a dar o yo cobraba unos 300 euros al mes para gastar en la bici con eso lo que hacía era pagar los desplazamientos o pagaba los alojamientos o la comida para ir a competir porque gracias a mi madre al marido de mi madre podía vivir en su casa sin ningún tipo de problema entonces así estuve varios años conseguí sponsors que me pagaban a lo mejor un viaje o conseguí sponsors que me pagaban a lo mejor si se había roto un pedal entonces los primeros dos años fueron así fueron con poquito dinero y moviéndome mucho y dándole muchas vueltas a la cabeza ¿y las propias competiciones te daban algo de dinero? no las competiciones en este mundo no están pagadas es cierto que hay competiciones que dependiendo que como por ejemplo un campeonato de España si lo ganas tienes una repercusión económica pero son 600 euros una guarrería o un campeonato del mundo si ganas son 4.500 o 6.000 no lo sé no lo sé porque yo no he quedado campeón del mundo individual nunca entonces todavía 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 es lo mejor que he hecho en el mundial ha sido tercero del mundo y es cierto que ahí sí tenemos una repercusión económica pero ya te digo que por todo el año todo lo que tienes que entrenar para esa repercusión no merece la pena porque no si lo haces por dinero no es tu deporte claro y cómo haces que al final te puedas ganar la vida con esto cómo empieza el desarrollo porque tú tienes una empresa comentanos un poquito acerca de ella si quieres empezó todo gracias a una empresa que se fijó en mí que tenía habilidades suficientes para poder hacer shows yo tengo mucha caladura mucha 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 caladura soy un payaso nato también entonces estoy todo el día tonteando entonces esta empresa me pagaba 200 euros por espectáculo entonces yo lo que hice es oye ver ahí que si una empresa tiene suficiente recursos como para poderse mover y poder hacer espectáculos yo empecé a ofrecer los espectáculos a otras empresas entonces ya tenía las becas deportivas y esos espectáculos entonces poquito a poco pues a lo mejor en vez de tener 300 euros al mes tenía 400 o 500 ¿entiendes? entonces poco a poco fui escalando hasta que llegué a hacer mis propios espectáculos de eso hace hace bastante tiempo ya llevo haciendo mis propios espectáculos unos pocos de año y a día de hoy oye tengo la agenda cubierta de espectáculos así que súper agradecido dijiste antes que lo diste todo justo antes del COVID sí y eso como te cuento yo he estado en tres como en tres equipos he estado en uno en Sevilla uno en Madrid y al final el mío yo he estado en Madrid llevaba nueve años con el equipo nueve años fijo contratado mi sueldo perfecto todo una furgo para poderme mover vivía en Madrid estaba en la pupa del trial y yo tuve la genial idea de decir oye tengo ganas de ponerme por mi cuenta creo que ya tengo la suficiente experiencia como para montar los espectáculos por mi cuenta como hemos dicho antes como para buscar ingresos recurrentes y se me ocurrió la idea de montar una escuela de ciclismo ¿por qué? porque yo me traje la idea de Barcelona porque yo viví en Barcelona dos años bueno en Barcelona en Manresa que es una de las ciudades más grandes que hay de Barcelona entonces yo me traje allí la idea de montar una escuela de ciclismo entonces todo empezó por querer montar una escuela de ciclismo yo dejé el trabajo dejé todo y me puse por mi cuenta compré bicicletas compré casco para los niños me compré un equipo música me hice estructuras para los shows entonces todo el dinero que tenía porque como yo tenía un ingreso recurrente al final cuando tienes dinero te entra por aquí y te sale por aquí entonces no es que lo gastara todo pero todo mis ahorros lo metí ahí total que me metí en los coles ¿por qué? porque allí estaban los niños y como era en mi pueblo todo el mundo me conocía todos los directores de los colegios y demás entonces yo fui a los colegios les regalé un espectáculo todos los niños encantados los padres conmigo y empezó la escuela de ciclismo todo empezó por una escuela de ciclismo tendría 30 o 40 niños más o menos y estos niños pues me pagaban una cuota todos los meses y estuvo muy bien hasta que llegó el COVID cuando llegó el COVID pues me paró todo o sea los 4 meses está funcionando porque las actividades transcolar empiezan en octubre me paró todo 4 meses desde que decidí embarcarte en este proyecto individual de hacer tu propia empresa y de repente te llega aquí el malegoto y el COVID para las personas normales duró 3 meses para mí fueron 2 años ¿por qué? porque los colegios no hacían actividades y no te dejaban estar en los colegios no te dejaban entrar y los padres no querían hacer actividades fuera de los colegios lógico y normal también entonces para mí duró 2 años es cierto que más o menos me lo estructuré un poco para cambiar todo el rol la empresa la empresa empezó a funcionar en distintos ámbitos todo relacionado con el mundo de la bici o todo relacionado con los niños pero es cierto que me dieron ingresos recurrentes y pude salir adelante pero me costó me costó mucho es más la última vez que yo me arruiné que me ha arruinado 2 veces fue en el COVID ¿cómo reorientaste el negocio para como has dicho te arruinaste pero ¿cómo empezaste de nuevo a generar algo? ¿hacia dónde enfocaste? lo enfoqué a clases solo de trial para gente que estaban realmente interesadas en el trial ¿por qué? porque es cierto que dar clases de trial no es rentable no es rentable por un motivo muy simple porque en bicicletas de montaña puede haber perfectamente solo en Huelva 400 licencias más o menos una licencia para poder competir os pongo un ejemplo y a nivel de trial puede haber 400 en toda España entonces no es rentable ¿qué es lo que pasa? que yo tenía esas habilidades entonces esas habilidades yo las podía enseñar subí el ticket de lo que son las clases en vez de costar 25 costaban 80 euros al mes y llegué a tener 7 personas continuamente dando clases entonces como a mí para hacer trial no te hacen falta unas instalaciones simplemente unas rocas o un parque preparado daba clases en Valverde mi pueblo y en Huelva en Huelva tenía gente y en Valverde venía gente de Calaña gente de Valverde gente de Zalamea entonces al final pues ahí volví otra vez un poco a esto y después empezaron las bicis de trial a romper entonces las empecé a arreglar porque como yo me había arreglado mis bicis propias entonces ahí salió como la parte del taller y a día de hoy el taller es uno de los pilares principales de la empresa funciona muy bien tenemos muchos clientes y trabajamos por toda Huelva es decir a ti se te rompe una bicicleta en cualquier punto de Huelva y va una de mis furgonetas te la recoge y en una semana está en tu casa arreglada por ejemplo más o menos es como lo reubiqué también empezaron los espectáculos poco a poco justo hice un contrato de 3 años para hacer exhibiciones en Málaga que oye mucha gente la ve como porque nuestro contrato es como animación en hoteles pero yo hago un show o sea yo hago un show en una piscina saltando a los guiris por encima mientras se toman en el suelo como digo yo borrachos allí los tíos y te lo pasas pipa te lo pasas pipa porque al final construyes amistades haces nuevas cosas entonces al final son nuevas experiencias entonces lo orienté lo orienté un poco a empezar a hacer mis propios espectáculos y empezar a dar clases un poco más privadas y un poco de ticket más alto es cierto que ya no doy clases de trial porque yo hace un año ya que no doy clases yo tengo gente ya trabajando que está dando clases pero bueno sí sí lo orienté un poco así arreglando unas bicicletas de trial los shows que hacía por Málaga y poco a poco fui gastando poco y empecé a generar y a partir de hoy oye estoy donde estoy empezaste de una manera y fuiste añadiendo sin dejar de lado lo de tus inicios que nos comentabas que al principio colabas 200 euros por un show ahora mismo cuánto puede generar más o menos depende el tope o sea el show grande 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 si voy yo solo son 1500 masivas y si llevo a gente puede llegar hasta 3000 euros masivas por un día de trabajo o sea se puede hacer mucho dinero si realmente os lo gestionáis oye es mucha pasta por un solo día de trabajo si pero cuenta que a mi me ha tardado 13 años de habilidad para llegar a donde estoy entonces es cierto que yo mientras más shows hago oye tengo más habilidades yo cojo un micro de petaca y lío el pétate padre no ya no solo eres claro o profesional de la bicicleta sino que eres estás hecho ya un showman ahí está totalmente o sea nosotros lo vendimos como un showman tenemos vídeos promocionales tenemos una página web solo y exclusivamente para eso está super mega posicionada es decir yo ya he hecho un negocio de los shows y a día de hoy funciona muy 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 bien es más esa parte de los shows se factura por una parte completamente distinta a todo lo demás al final estamos creando y seguramente termine en un grupo empresarial ¿por qué? porque al final son epigrafes muy distintos uno de otro entonces oye de los shows se puede vivir claro que se puede vivir ¿qué es lo que pasa? que tienes que estar peleándote tienes que estructurarlo como un trabajo ¿qué es? por las mañanas tendrías que hacer una cosa por las tardes otra en fin nosotros trabajamos mucho con el email marketing trabajamos mucho con las llamadas yo tengo una frase que es muy buena que es cuando vayas a un sitio que te conozcan es decir antes que tú abras la puerta que ya sepan quién viene si tú llegas a conseguir eso en cualquier ámbito en tu vida te va a ir muy bien y nosotros en los shows lo estamos consiguiendo entonces ¿por qué? porque hemos ido en la animación de la Vuelta Ciclista España por ejemplo hemos ido ahora en breve está la Vuelva Extrema entonces la Vuelva Extrema somos la animación de la Vuelva Extrema somos la animación de la leyenda de los tartesos o sea son competiciones muy 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 grandes a nivel nacional internacional que oye nos contratan a nosotros y es porque realmente lo estamos haciendo bien o por ejemplo nosotros presentamos el último Run Rover que igual estábamos era una semana de presentación y nos llamaron simplemente pues para que te subieras al Run Rover para que solo estabas por encima para que hicieras una exhibición en la presentación entonces al final oye es en cualquier sitio se puede hacer un show aquí puedo hacer un show tú te tumbas en el suelo y yo te puedo saltar con la bici no la traigo si no te tumbas hubiera estado bien preparada no la traigo no la traigo no la traigo no la traigo para la próxima te hubiéramos despegado con la bici hostia pues verdad que está cuidado pero que sí al final un show se puede meter en cualquier sitio o por ejemplo en los colegios nosotros hacemos aperturas o cierres de colegios por ejemplo los niños se lo pasan pipa yo ya te he montado un espectáculo yo te tiro chucherías te hago un sorteo te hago os he traído unas sudaderas por ahí que os las voy a regalar que son que regalamos en los sorteos camisetas sudaderas entonces al final oye yo me he formado para crear ese negocio y para que sea escalable yo no me he montado en la bici y ya está es decir si quieres construir como queréis construir por ejemplo el podcast en un negocio si lo queréis tenéis que informaros en cómo podéis traer mejores invitados cómo podéis tener mejor calidad pues al final yo he hecho lo mismo cuál es el mejor equipo cómo se puede interactuar con el público qué puedo hacer para que el show tenga más visibilidad nosotros hacemos un sorteo que en ese sorteo hay unas pegatinas que la foto más original se lleva la camiseta pero la tienes que subir a tus redes sociales y nos tienes que etiquetar y tienes que seguirnos entonces eso es si tú tienes 10.000 seguidores imagínate a que te han visto 400, 500 personas ha salido en todas sus cuentas ¿entiendes? entonces eso es una bola muy grande un embudo muy grande también hay que tener vista yo si a mí me contrata diputación pues yo saco a la diputada de la tumba en el suelo ¿por qué? porque diputación no viene sola viene con muchos técnicos viene con muchos ayuntamientos entonces al del ayuntamiento le ha gustado te llama al del ayuntamiento y ahí hay que tener visibilidad oye que no solo te hago los shows de trial que también tengo los talleres educativos que también te puedo hacer los aulas de verano entonces yo he creado una rueda gracias a la bicicleta yo lo digo siempre la bicicleta es el ancla y la bicicleta es el pilar de toda la pirámide del negocio ¿tú cómo has llevado esta evolución? desde empezar tú desde solo con el show ahora toda esta empresa que has creado ¿cómo has llevado tú personalmente esa evolución? llega un momento que cuesta gestionarlo como por ejemplo es ahora que he pegado un sarto muy grande sobre todo de personal el año pasado éramos dos personas y a día de hoy somos 19 entonces al final cuesta mucho gestionarlo y cuesta mucho sobre todo delegar a mí me cuesta mucho dejar delegar trabajo entonces al final porque siempre lo he hecho yo todo desde cargar la furoneta hasta hablar con el cliente hasta llamar el correo y a día de hoy no lo hago o sea yo a día de hoy tengo solo una persona exclusivamente que viene a la nave carga la furoneta la conduce hasta el sitio la descarga monta desmonta entonces yo las primeras veces ayudaba a cargar o apretar las tuercas entonces tú ahí lo que tienes que hacer es oye tu trabajo ya es otro que es montar en bici y hablar con los clientes o los posibles clientes yo sigo yendo a eventos sociales simplemente para conocer a más gente o más políticos o más técnicos o más al final es oye la evolución ha ido poco a poco es cierto que este año he pegado un salto muy grande y yo lo digo siempre yo a este año el año pasado no me pasaba pero este año empiezo menos 6.000 euros todos los meses que al final oye es algo que tienes que saber gestionar y ya está simplemente no tiene más al final el caminazo al monje y mira justo has dicho ahora del tema de conocer a personas y demás y todos sabemos la importancia que tienen los contactos en el mundo de empresaria y demás ¿no? y ¿crees que hay otras grandes claves? bueno claro las hay ¿no? pero compártenos tus grandes claves para lo que es el emprendimiento a lo mejor dos o tres que dirías hostia pues esto es lo más importante a la hora de querer ganarte la vida con vale la primera es que realmente lo desees es decir si tú realmente deseas eso para ti para tu vida van a venir momentos difíciles van a venir momentos que te lo cuestionas yo a día de hoy me lo cuestiono merece la pena todo lo que hago tener la gente contratada a mí me iba muy bien sin tener gente ¿por qué tengo que hacer todo esto? entonces si realmente lo quieres que adelante que empujes lo que dije antes no te rindas y empuja después otra clave súper importante es saber delegar para crecer y automatizar todo es decir mi problema más grande ahora mismo es que yo tengo ámbitos dentro de la empresa que no están automatizados es decir por ejemplo a mí si hay un problema con un niño yo tengo que llamar padre a padre ¿entiendes? entonces eso lo vamos a automatizar o por ejemplo los pagos de los padres se están automatizando ¿por qué? porque al final son muchos padres son muchos niños imagínate que son 100 niños pero no son 100 padres son 200 porque hay un padre y una madre ¿entiendes? y a día de hoy tenemos 1184 niños en las clases entonces son 2400 padres entonces hablar con los padres cuesta trabajo es decir que lo mandamos todo a los correos o nos mandamos todo pero al final mi teléfono está por todos lados un padre te habla a las 10 a las 11 de la noche entonces sobre todo es gestionar un poco el estrés también que oye que va a tener momento de dificultad y que vas a tener momentos de querer dejarlo todo pero realmente si es lo que quieres en la vida oye pues pues adelante no te rindas y sigue empujando ¿cuál ha sido el momento más gratificante desde que empezaste con este proyecto que tú te diste cuenta de que esto valía la pena? sobre todo sobre todo la sonrisa de los niños volvemos a lo mismo yo no tuve una infancia fácil yo no tuve nada fácil en la vida entonces devolverle a los niños una sonrisa cuando el padre te lo trae llorando para mí es algo muy importante es cierto que yo ya no trabajo tanto con los niños yo ya no trabajo tanto con de cara al público yo estoy un poco más por detrás y si hay un problema lo soluciona un encargado y si el encargado no es capaz ya entro yo como por ejemplo el otro día en una de esas actividades que no solo hacemos ya ciclismo hacemos muchas más como por ejemplo el fútbol un niño se chocó contra una portería y se echó un ojo abajo no le pasó nada pero oye que hubo que llevarlo al hospital que hubo que dar un seguro un parte médico entonces al final oye en esos momentos pues ayudar a la familia ayudar al niño y sobre todo ver al niño que vuelve a la clase y vuelve con una sonrisa hicimos hace muy poquito un partido entre los padres y los niños jugar a fútbol entonces que os voy a dar un dato muy curioso sobre el COVID de los niños que os vais a quedar locos básicamente la sonrisa de los padres con los niños jugando yo no he vivido nunca eso yo no he jugado nunca con mi padre nunca porque cuando estaba mi infancia mi padre estaba en la cárcel por haber matado a su sobrino entonces yo no he llegado a vivir eso entonces poder dar a los niños y a los padres que puedan disfrutar con sus hijos y los hijos con sus papás para mí es lo más gratificante que yo me puedo llevar como persona es cierto que lo he construido un negocio pero oye creo que sin quitar la importancia de poder ayudar a esos niños o poder darles esa felicidad que no tuve un dato muy curioso con los niños es que los niños de primero a tercero están mucho más desarrollados cognitiva y habilidosamente que los niños de cuarto quinto y sexto ¿por qué? porque los niños de cuarto quinto y sexto le cogió el COVID y los pararon en casa entonces al nivel cognitivo y al nivel de desarrollo tanto mental como físico están mucho más desarrollados los niños de segundo y tercero que los de cuarto y quinto os pongo un ejemplo hacemos un partido de fútbol ¿vale? los niños de 3 y 4 años juegan mejor a fútbol tienen más capacidades que los de cuarto y quinto muchas más pero no más sino muchas 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 más y eso nos pasa en cualquier clase en ciclismo en fútbol multideportivas inglés la que sea baile moderno tenemos todo el abanico de actividades extrascolares y nos pasan todas o sea el niño que ha tenido el COVID lo han parado y lo han dejado en casa al nivel de desarrollo cognitivo social y habilidades en general está mucho más atrasado que un niño de 3 años super interesante la verdad que es una cosa que ha estado muy presente en la mayoría de episodios de cómo nos ha afectado la pandemia y ya lo hemos tratado desde todos los aspectos psicológico empresarial esto que nos cuentas ahora de los niños y la verdad que todos los días al final te puedes llegar a plantear lo mucho que afectó algo así las decisiones que se pueden tomar quizá a la ligera de ah sí vamos a encerrar a todo el mundo me ha parecido súper interesante la verdad es que se nota muchísimo o sea no os hablo que se nota un poquito sino que los niños de 3 años le ganan a los de 5 un niño de tercero de primaria le gana jugando a fútbol a un niño de quinto ¿por qué? no lo sabemos porque tiene muchas más habilidades en general a nivel social a nivel desarrollo de habilidades educativas deportivas todas entonces todo 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 lo tienen mucho más desarrollado por así decirlo justo en ese periodo entre la edad de un niño y la del otro entre tercero y quinto más o menos yo creo que cuando más veces te caes claro siendo un niño cuando más aprendes a hostias por así decirlo y más experimentas eso entonces claro si tú le quitas eso pues normal que estén un poco claro tú cuentas que las actividades extracolares separaron dos años exacto dos años el niño hacia el deporte que hacía lo mejor con el profesor de educación física si el profesor de educación física era como el que yo he tenido que era como digo yo Paquillo Mendoza que lo que hacía era tocar la guitarra mientras nosotros corríamos en el patio pues al final no has tenido un desarrollo enfocado es cierto que la educación va cambiando poquito a poco pero cuesta mucho trabajo que un profesor se implique y si el profesor no se ha implicado correctamente al niño lo has parado por completo pero por completo claro y aquí es donde viene el tema el tema vocación también eso pasa mucho y justo quería hacer un poco flashback en el podcast antes hemos hablado que es complicado cuando pasas de ser hobby a que ya estás viviendo porque ya como que tienes que autoexigir tienes que cambia de ser por así decirlo o sea no deja de ser tu pasión porque sigue siendo tu pasión pero ya la perspectiva que tienes sobre ella al por así decirlo depender en algún factor o otro de esto para sobrevivir cambia mucho o sea para ti ha sido difícil o ha sido es difícil el compaginar esa pasión ¿no? con la parte profesional o como al final deja de ser un hobby exacto deja de ser un hobby deja de ser volvemos a lo mismo mi pasión yo tengo dos pasiones grandes en la vida que son ayudar a los niños y seguir montando un bici hasta que no pueda más hasta que mis rodillas o mi edad me pille pero es cierto que es difícil que siga siendo tu pasión y seguir viviendo por lo mismo ¿no? ¿por qué? os pongo un ejemplo porque como os he dicho antes he probado porque empecé a probar deportes distintos a mí me gusta el deporte porque me calma ¿no? porque hay estudios que lo evidencian que oye si tienes X problemas en tu vida como por ejemplo estrés ansiedad y demás el deporte te ayuda a canalizarlo ¿no? entonces a mí me calma mucho la cabeza y me calma el ruido de la cabeza ¿no? el típico vídeo que te sale mucho ruido en la cabeza que empiezas a correr y se te calla ¿no? pues a mí prácticamente igual pero con la bici no me pasa eso con la bici yo monto la bici y estoy pensando en cosas o problemas que hay pero si estoy jugando al golf como el último deporte os hablo del golf porque fue el último deporte que probé ¿no? he probado también los car y demás lo que pasa que los car oye pues no es un hobby para todos los bolsillos entonces ir tú solo sin tus colegas pues queda al final no te lo pasas igual entonces jugar al golf básicamente como tienes que centrar al 100% oye no tienes ningún tipo de distracción ¿no? entonces es cierto que es difícil compaginar un poco lo que viene siendo que siga siendo tu pasión y que siga siendo tu hobby y convertirlo en un trabajo es muy difícil muy difícil porque al final oye un entrenador personal le puede encantar el gimnasio pero cuando se lleva 8 horas contando repeticiones del tío que te viene y se queja y eres aparte del entrenador personal el psicólogo o como un peluquero que el peluquero tú te estás pelando y le estás contando tus problemas o lo que te ha pasado con tu parienta ¿entiendes? entonces al final es cierto que es difícil ¿no? es difícil compaginarlo y que te siga gustando como un hobby ¿no? ¿cuál es esa esa cosita que te hace que te siga gustando ese detalle que te que cuando piensas joder cuando estás en ese momento te vuelve y te pone otra vez en el camino porque la bici me salvó la vida la bici me salvó la vida yo tenía muchos problemas en casa yo era un niño muy 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 rebelde muy rebelde es cierto que nunca he fumado nunca me he drogado pero si bebía mucho alcohol no un lunes un martes un miércoles no pero salía con los colegas a la edad de 15 16 17 años y yo me emborrachaba todos los fines de semana entonces a mí la bici me salvó la vida a mí la bici y a Andrés el que os he comentado antes gracias a él pues oye encaminé la vida al deporte y encaminé la vida a la bicicleta ¿por qué? porque la bici al final me dio a poder usar otros zapatos yo por ejemplo tengo un recuerdo muy muy bruto muy grande que es yo tuve que estar dos años con los mismos zapatos ya me quedaban pequeños porque no teníamos capacidades económicas para poder comprar los dos zapatos ¿por qué? porque a mi abuela pues se le había muerto a mi abuelo no teníamos mis padres pues estaban un poco perdidos en la vida ¿no? entonces yo no tuve dinero para comprar zapatos entonces oye yo cogía la ropa de mis primos o de mis tíos o de quien fuera y los zapatos pues no había dinero para los zapatos entonces al final la bici me ha sacado de todo eso la bici a día de hoy me hace poder pagar mi estilo de vida la bici me hace poder comprarme los zapatos que quiera la bici me hace tener el coche que quiera y la bici me hace poder ayudar a la gente que me apetezca ayudar ¿no? entonces mi bici es el ancla y el motor de la vida ¿no? por eso te he dicho que no me voy a bajar de ella hasta que no hasta que no pueda ya más entonces cuando hay momentos que digo no quiero más hay momentos que no que no me apetece más montar en bici hay momentos que no que ya está que hasta aquí llegó que esto no merece la pena me salvó la vida me salvó la vida y a día de hoy me la va a volver a salvar cuando me haga falta ¿no? entonces al final no paro por ese motivo de toda esta evolución que has tenido ¿cuál diría que sería el error más gordo que has cometido? el que si podría irías al Pablo del pasado a advertírselo ninguno creo que todo lo que he hecho ha sido un aprendizaje y a día de hoy por esos errores que he cometido estoy donde estoy ninguno no cambiaría nada porque si cambiaría algo a lo mejor no sería la misma persona que soy entonces no no lo cambiaría no lo cambiaría te podría decir haber empezado antes no haber salido tanto de fiesta cosas así pero no a día de hoy me gusta quien soy me gusta lo que estoy consiguiendo y no pienso parar hasta conseguir mis objetivos entonces no cambiaría nada porque te puedo decir pues cambiaría mi vida por unos papás normales por ejemplo mi infancia pues es que a lo mejor no tendría la mentalidad que tengo ¿entiendes? y a lo mejor cuando me viniera el primer problema pues me hubiera rendido ¿entiendes? es que es así entonces no cambiaría ninguno al revés que me vengan más problemas porque me hará más fuerte una mentalidad que como hemos hablado antes puede llegar a resultar un poco para muchas personas irritante pero como hemos hablado yo creo que el que le parece algo ofensivo es por la forma en la que se toma la cosa yo creo que lo he dicho antes como te vistes es como te ven no es lo mismo que te ven en un chándal con la rodilla raspada que voy a ser la misma persona voy a tener el mismo dinero en la cartera o incluso más porque no gastas tanta pasta en ropa como por ejemplo me he visto así yo he cambiado mi forma de vestir yo tengo dos estilos de vestir o entrenar competición puré dura shows o así o sea yo no tengo ropa entre medios y demás entonces ¿por qué? porque al final lo he probado y reggaet he probado y vas a una reunión y te tratan completamente distintos y te ven con un pendiente como por ejemplo lleváis vosotros yo he tenido pendientes yo he tenido piercing yo he tenido la nariz he tenido tal o desde que tengo los tatuajes en las manos yo voy a una reunión y me miro las manos ¿entiendes? entonces es cierto que bueno es como te tratan es como te ven y la mentalidad me la han dicho muchas veces yo voy siempre con la cabeza muy alta me ha costado estar mucho, mucho, mucho mucho sacrificio muchos años estar donde estoy porque como digo yo siempre yo estoy luchando desde pequeño entonces si tú te sientes ofendido por mi mentalidad o por mi forma de tratar o mi forma de hablar en público o mi forma de andar oye pues a lo mejor no es que yo me crea mucho sino que tú te crees poco ¿entiendes? si te ofende mi manera de hacer las cosas pues yo si quiero algo imagínate que tú tienes algo que a mí me gustaría llegar a tener yo no te voy a tratar mal yo no te voy a hacer hate al revés te voy a decir tío ¿cómo lo has conseguido? ¿me puedes ayudar? yo creo que ayudar a los demás y ayudarnos entre nosotros creo que es lo mejor que hay lo mejor lo mejor lo mejor que hay ¿por qué? porque construyes lazos bonitos y al final es lo que estuvimos hablando antes no tiene por qué apoyarte siempre en la familia por ejemplo de aquí puede salir una amistad brutal que a lo mejor dentro de dos años os hace falta cualquier cosa de mí y yo os voy a ayudar sin ningún tipo de problema o viceversa a mí me hacía falta algo vosotros y viceversa oye ayudarse entre los demás no al revés ¿por qué? porque tú tengas un pendiente te va a tratar de distinto no la sociedad es así te trata de distinto es la cosa que es así la verdad justo ayer estuve hablando con un amigo de esto y es verdad que es una realidad y ojalá no fuese así pero hay que adaptarse a la sociedad claro te pongo un ejemplo tú cuando me has visto llegar tú que me has dicho lo primero qué guapo has venido hoy hostia qué elegante claro yo en mi mente persona deportista claro y volvemos a lo mismo yo tengo ropa a entrenar o ropa así entonces ¿qué es lo que tú te llevas de mí? pues que llevo un reloj que llevo una camisa que llevo un esto al final que el reloj puede ser de 5 euros o de 500 ¿entiendes? pero ¿qué es lo que tú estás viendo? cómo se viste la persona cómo se viste la persona es cómo tú tratas a la persona consciente o inconscientemente es así os pongo un ejemplo y es algo muy visual tú ves a un mendigo caído en la calle ¿y tú qué haces? te apartas y pasas la acera y lo dejas ahí ¿verdad? pero si ves un tío con un traje de chaqueta esto es algo que hay más de un experimento social y es interesante a que te paras y le preguntas qué le pasa que si está bien solo ha cambiado la forma de vestir nada más nada más a nivel social tenemos muchos muchos tapujos y muchas barreras mentales que creo que no son las correctas ¿qué es lo que pasa? que yo visto así y juego a mi favor mi vida ha cambiado de dar clases a tener muchas reuniones por ejemplo o tener muchos muchos actos sociales ayer tuve uno todo el día por ejemplo y esos actos sociales pues dependiendo cómo te vistan es cómo te tratan que yo esos actos sociales voy para aumentar lo que viene siendo pues o mi currículum deportivo o mi lista de contactos o que yo voy ahí y yo lo que reparto son tarjetas o intentar os pongo un ejemplo estuve en en la presentación de la huelva extrema hace nada hace tres días o cuatro no sé exactamente cuándo fue y como suelo conocer a gente oye pues me presentaron de uno a otro de uno a otro de uno a otro ya salió más trabajo simplemente ¿por qué? porque a esa persona nosotros le podemos solucionar un problema ¿entiendes? o sea a mí por ejemplo hablando de Yadós mira Yadós me dijo una cosa que se me ha quedado impactada y es una verdad como un templo te van a comprar por dos cosas porque le agregas un valor o porque los entretienes nada más o sea la gente no te va a pagar por nada más ¿el valor cuál puede ser? por ejemplo que tú le estés enseñando algo tú puedes vender por ejemplo un curso ¿vale? un curso de inglés le estás dando un valor ¿qué valor es? pues que le estás aprendiendo a inglés entretener ¿por qué? los cantantes ¿qué hacen? te entretienen ¿no? ¿tú por qué pagas una entrada por ir a ver un cantante? porque te entretiene ¿por qué pagas a lo mejor la suscripción de Amazon Prime o de Netflix? porque te entretiene ¿entiendes? entonces ¿un valor cuál puede ser? oye pues que tú vendas un servicio ¿mi valor cuál es? lo bueno que tengo yo es que yo vendo un servicio para que los padres tengan a sus hijos haciendo actividades extraescolares ¿vendo un entretenimiento? un show ¿entiendes? si tú consigues vender las dos a la vez has triunfado y por ejemplo me dijo otra cosa muy importante que realmente el negocio está en la salud y la educación ya está si tú sales de esas dos cosas y es más él lo está haciendo él que te vende la salud y que te eduques que confíes en ti y que te enfoques en ti y que hagas todo por ti y es la verdad tú piénsalo tú por qué comprarías algo porque te apoya un valor ¿no? porque si no te da nada no lo comprarías ¿no? o por qué compras una suscripción de Amazon Prime porque quieres ver una película porque te entretiene ¿por qué compras un móvil? porque te está dando un valor ¿por qué compras o llamas al fontanero cuando se ha roto una tubería? porque te está dando un servicio que ese servicio te da un valor ¿entiendes? todo es así todo, pensarlo todo es así todo, todo, todo dice verdad es como un templo es cierto y no habla exactamente igual cuando está hablando contigo a cuando está a la cámara ¿cuál sería aparte de esta? ya nos has comentado que has hablado con él ¿cuál sería una de las claves o de las cosas que más te impactó cuando tuviste tu primer contacto con él? lo real que es tío si te tiene que decir feo te dice feo por no decir una palabra es algo que lo dice constantemente de que sí yo soy así yo soy así fuera de cámara y tal y la verdad que sí que sinceramente yo soy exactamente igual con vosotros que sin vosotros yo si os puedo ayudar os voy a ayudar no porque sea aquí delante me pedís un favor fuera y os lo hago si os puedo ayudar os ayudo igual que él y él es así la mentalidad voy a tener la misma ahora que tomando un café os puedo ayudar ahora ahora que os después cuando tomemos un café te digo que yo pongo con todos y contra todos igual os se puede ayudar al camarero a mí que me cuesta si se le ha caído un vaso agacharme y dárselo por ponerte un ejemplo no no cuesta nada entonces lo real que es a mí es cierto que no me ha gritado nunca ni nada por el estilo pero lo real que es porque hay mucha gente que lo que critica precisamente es que no se cree en el que sea que haya una persona que sea así y tal y yo creo que porque es algo chocante es como decir al final este notas un personaje me está vendiendo aquí la imagen de tal pero tú nos confirmas que es real no fake no no es fake pero es cierto que su apalancamiento es oye las tías explosivas y los supercoches es cierto que eso es su estilo de vida el mío es bicicletas entonces mis furgos van con publicidad de bicicleta yo a diario voy con publicidad de bicicleta yo a diario voy con bicicletas entonces es cierto que oye yo para un ciclista soy atractivo para la sociedad que quiera generar dinero pues es ya dos yo es cierto que no estoy en ningún programa suyo ni le tengo comprado ninguna mentoría ni nada por el estilo pero es cierto que yo pienso y creo que él es así de real porque yo he hablado con él varias veces y es así es así de real es así de real es cierto que él se ha montado un escaparate que le choca a mucha gente que a alguna gente le puede chocar y a otra gente le puede agradar pero él míralo desde el lado perspectivo él lo único que te dice es que no quiere gente gorda o no quiere gente que gana mil euros lo que te está diciendo es tío cuídate y sé más sano porque al final es tu longevidad de vida ser más sano y esfuérzate por ganar más pasta no te está diciendo otra cosa que lo dice a nivel fucking panza croissant y demás si te lo compro y todo eso pero eso es una estrategia de marketing es lo que te está diciendo que cuides tus hábitos cuida tus hábitos al igual que yo cuando te vendo los espectáculos voy a por tu gatillo mental también es así eso es haber estudiado un poco yo he hecho muchos cursos de email marketing de embudo de ventas y demás y te venden todo esto vosotros lo hacéis en las portadas las portadas que ponéis gatillos mentales para que la gente entre y vea el vídeo pues él hace lo mismo es cierto que se ha vuelto muy viral ahora pero hace lo mismo yo creo que su mensaje no es nada malo al revés positivo si te lo tomas bien bien y si te lo tomas mal mal pero lo que te está diciendo es que te cuides y que te enfoques para ganar más pasta se acabó prácticamente te está diciendo lo mismo que te diría tu madre claro igual que haces niño céntrate deja de salir deja de salir hasta las 7 de la mañana todos los fin de semana céntrate o igual que si te pones gordo que no te ves la picha tío que va a coger diabetes te lo dice así y al que le pase por le da coraje es normal que te dé coraje tienes que pasar por esa fase de aceptación también yo pienso que tener hate es bueno tener hate es muy bueno porque te generan contenido tío te dan visibilidad te dan comentarios hay engagement se generan conversaciones y lo que publiques va para arriba había una una táctica que utilizaba mucha gente cuando quería que que le respondieran a algo en un foro o algo así online que es no poner la o sea la pregunta de oye esto cómo se hace sino confirmar y afirmar que eso se hace de la manera equivocada y que te responda alguno diciéndote oye que se hace así tío que te vas equivocando y así te responden súper rápido ¿sabes? mira yo por ejemplo tengo vídeos súper mega pilares porque es cierto que yo si sumas todas mis plataformas digitales tengo unos 100.000 o 105.000 es que no sé exactamente cuántos seguidores ahora pero unos 100.000 más o menos y tengo vídeos súper súper pilares que tío son 7 millones de visitas 7 millones de visitas y tú dices qué locura y lo que te he preguntado es ¿por qué mi bicicleta no tiene sillón? pues porque no lo uso porque no la lleva para quitar peso porque no sé qué y la gente te pregunta ¿pero por qué no lleva? pero eso sí ¿entiendes a qué me refiero? entonces que generes esa conversación y que generes ese hate es muy importante es muy importante ¿por qué? porque lo que te haces es que suba para arriba y todo lo que se salga de lo normal explota todo imagínate un coche con tres ruedas que lo saquen ahora va a salir en todos lados porque es malo porque es inestable porque va a correr mucho porque pesa poco te he puesto un ejemplo una bicicleta sin sillón que no comas croissant que eres un gordo ¿entiendes? todo lo irruptivo llama la atención llama la atención un coche super mega deportivo llama la atención una bicicleta que no tiene sillón llama la atención una tía atractiva llama la atención un tío atractivo llama la atención ¿entiendes? al final es oye usar ese poder que tú tienes para poder llamar la atención ¿crees que todo que todo este hate viene lo típico que se dice de la envidia? ¿o crees que no? creo que sí creo que a ver la envidia es buena y mala porque la envidia te hace mejorar pero también te hace mal psicológica y mentalmente ¿no? porque yo creo que la envidia es un sentimiento en el cual tú ves a alguien que ha conseguido algo que tú no seas capaz de conseguir nunca ¿vale? te pongo un ejemplo yo puedo tener envidia de vosotros porque vosotros habéis montado un post aquí de castañas y yo no pude conseguirlo nunca ¿entiendes? pero en vez de eso pues os diría oye en vez de tener envidia y en vez de tener hate ¿cómo lo habéis hecho? ¿qué cámaras tenéis? ¿qué focos? ¿cómo la mesa? ¿entiendes? es cierto que yo creo que que la envidia es por eso porque la gente no es capaz de asumir que vienes del mismo punto que ellos o incluso más abajo y yo tengo mucha envidia yo tengo muchísima envidia a mí la gente no me trata igual desde cuando he tenido la empresa cuando no o desde cuando soy deportista profesional o cuando no entonces y yo soy la misma persona yo lo único que digo es que tengo un trabajo distinto al tuyo se acabó que tu trabajo es ir al gimnasio a entrenar gente y el mío es montarme en la bici se acabó no es más o sea son trabajos distintos un trabajo y ya está que ese trabajo da una repercusión económica y una repercusión social pues puede ser que sí o puede ser que no porque a que vosotros no conocéis al campeón del mundo de bike trial no por ejemplo pero a que sí conocéis al próximo sí pero por ejemplo si conocéis al campeón del mundo de fórmula 1 vale entonces ¿por qué? porque él se la ha montado mejor que otra persona porque si fuera una persona introvertida que no saliera de la tele y que no se le montara bien pues al final no sales sino la importancia de la marca personal claro o sea yo mi empresa cambiará de nombre y se llamará grupo Pablo Adame ¿por qué? porque Pablo Adame al final es el que hace los récords Pablo Adame es el que ha montado en bici Pablo Adame es el que ha venido de una infancia dura Pablo Adame es el que hace los shows ¿entiendes? que todo se ha convertido en una empresa si te lo compro pero al final todo va a cambiar un poco la estructura y todo va a cambiar un poco todo ¿por qué? porque al final Pablo Adame es una marca personal por ejemplo yo en la encuesta en la cuenta de la empresa puedo tener 3.000 seguidores en la mía personal 100.000 más o menos varía mucho ¿por qué? porque y yo no uso los gatillos mentales de he venido a una infancia difícil yo no cuento mi historia no, no, no yo lo que intento en las redes sociales es ayudarte o entretenerte yo tengo una red social que te ayuda a cosas de la bicicleta y tengo otra red social que te entretenga en bicicleta como por ejemplo Instagram o TikTok ya está por ejemplo TikTok lo que hace la gente es bailar y hacer tonterías y tal y cual yo lo que hago es enseñarte a hacer cosas de la bicicleta pues por ejemplo cómo puedes hacer un caballito o cómo puedes tener más equilibrio o cómo si se te ha salido la cadena por qué se te ha salido y cómo ponerla o si se te ha pinchado la rueda cómo ponerla soluciones al final claro tú solucionas algo en el cual yo creo que mira yo por ejemplo yo podría arreglar mi vida o la vida de otra persona que haya que no esté en mi mismo punto os pongo un ejemplo yo podría darte muchos consejos positivos porque vosotros sois más jóvenes que yo entonces vais a pasar un camino que ya yo lo he pasado entonces tú puedes ayudar a esas personas entonces yo en TikTok lo que hago es ayudar a esas personas por ejemplo si se te ha salido la cadena si se te ha pinchado la bici a lo mejor hay que arreglar un pinchazo que tengo mucho hate de lo que estamos hablando pues arreglar un pinchazo ¿quién no sabe? pues hay gente que no sabe si se te ha quitado la cadena cómo volverla a poner por ejemplo sin manos pues hay mucha gente que no sabe ponerla y no te tienes que bajar de la bici ¿entiendes? o cómo hacer un caballito yo tengo vídeos de cómo hacer un caballito con millones de visitas ¿quién no ha hecho un caballito de pequeño con la bici? o lo ha intentado pues a lo mejor tú puedes ayudar a esas personas y eso lo bueno que tienes es que al final es un embudo de venta ¿para qué? para hacer cursos de tecnificación un curso de tecnificación es una mañana yo te enseño a montar en bicicleta con las técnicas esenciales equilibrio, frenada y giro por ese curso pues cobras 900 pavos en una mañana por ejemplo ¿entiendes? y ya entran los high ticket que hemos estado hablando antes como los shows hay muchas maneras de ganarse la vida de tu pasión o de tu hobby como queráis llamarlo que al final lo tienes que convertir en un trabajo pero ¿vosotros os podríais dedicar a esto? sí ¿lo dejaríais de hacer por hobby? al principio no pero llegaría un momento que sí ¿por qué? porque tenéis que cobrar de ello tendréis que vivir de ello tendréis que pagar la luz de ello en fin dirías que en el momento en el que comienzas a delegar toda esa carga de trabajo que no representa o que no va o sea que no es directamente tu pasión ¿no? el montar en bici dirías que en el momento en el que tú escalas hasta ese punto como que vuelves a disfrutar de tu pasión tengo mucho más tiempo tengo mucho más tiempo para montar en bici ahora y ahora me puedo levantar una mañana a las 10 de la mañana que no pasa nada antes no antes me tenía que levantar a las 6 porque tenía que arreglar las bicis yo porque yo tenía que mandar los correos porque yo tenía que montar en bici porque yo tenía que ir a dar las clases entonces tenía que hacer yo todo ahora tengo más tiempo simplemente lo que es he comprado mi tiempo ya está es la única diferencia que hay de antes a ahora y que hay más problemas que solucionar continuamente como el económico por ejemplo ya está hay que pagar más impuestos hay que pagar más sueldos hay que pagar más cosas ya está ahora que has mencionado lo de levantar de temprano ¿cuál dirías que has tenido unos hábitos marcados que te han llevado hacia hacia el punto de estas horas? yo he tenido varios varios puntos en mi vida que he tenido los hábitos muy 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 marcados pero el hábito que vuelvo a decir lo mismo que siempre he tenido es nunca rendirme aunque un día me haya levantado cansado me he ido a entrenar aunque un día me haya ido a las 12 de la noche me he ido a entrenar yo he llegado a entrenar a las 2 de la mañana porque a lo mejor ese día no tenía ganas no tenía ganas no tenía ganas no tenía ganas y te has acostado yo me he llegado a levantar de la cama y coger la bici y irme a entrenar a una plazoleta donde había luces y las 2 de la mañana y la gente ponerme por loco ¿entiendes? pero es cierto que si tú marcas una rutina marcas unos hábitos es mucho más fácil siempre 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 sinceramente yo estoy por ejemplo recogiendo la terraza de un bar ya que se ha ido estallando todo el mundo y de repente llegas tú a una plaza y te pones allí a hacer trucos a las 2 de la mañana y te pregunto si estás corgado la verdad que te digo oye ¿qué te pasa? ¿por qué no tenías otras horas para hacer esto? pero para que veáis por ejemplo para que veáis la sociedad eso lo ve completamente anormal o completamente ilógico montar a las 2 de la mañana en bicicleta pero si lo ves normal emborracharte exactamente yo veo normal que venga un cliente pero yo te veo ahí en la plaza o te veo que te quieres subir a una mesa y te digo oye oye entonces ¿por qué la sociedad apoya por ejemplo que tú a las 2 de la mañana esté bien emborracharte o fumarte un cigarro o estar de fiesta ya sea un lunes un martes un miércoles porque es cierto que si estamos en pueblos pequeños no pero tú te vas a ciudades grandes un lunes, un martes, un miércoles hay fiesta y charanga lo que tú quieras entonces al final ¿por qué lo tratas de loco? porque se sale de lo normal a lo mejor el loco ahí está a lo mejor el loco consigue lo que él quiere que al final es lo que me ha pasado a mí exactamente es lo que me ha pasado a mí a mí todo todo el mundo me ha tomado por loco toda la santa vida a día de hoy ya no a día de hoy ya me ven lógico y normal y si me ven entrenando me saludan a mí me han llegado a denunciar en mi propio pueblo por vandalismo vandalismo y desorden público porque estaba subiendo en unos bancos os lo prometo y a día de hoy me ve la policía y con la policía trabajamos un conjunto por ejemplo para hacer el día de seguridad vial en mi pueblo para que veas lo que cómo te trata la gente depende volvemos a lo mismo cómo te ve ¿soy la misma persona? sí sigo saltando en el mismo banco que me denunciaron sí, sí tú sigues siendo el mismo tío que se ponía a las 2 de la mañana a entrenar igual el mismo tal cual ¿qué es lo que pasa? que ahora pues tienes un nombre y tienes como una base creada que en el cual tú no estás haciendo ningún mal es cierto que antes no tenía seguro ya tengo seguro por si rompo algo ¿sabes? pero es cierto que me han llegado a denunciar por subirme en bancos y sí, sí incluso las vecinas llaman a la policía y tienen que echar de plazoletas ¿no? entonces al final es un poco buscar el yin y el yang ¿no? cuando tú buscas tu equilibrio y has hecho ya tu nombre y has hecho lo que viene siendo una base buena oye ya no eres el loco que montan bici y ahora es la persona deportista que se está ganando la vida o la persona que tiene muchos niños en las clases ¿no? que los estás intentando ayudar para que ellos disfruten ¿no? te tratan distinto cuando te ven por lo que has conseguido o de quién eres ¿no? os pongo un ejemplo ustedes veis al alcalde de vuestro pueblo y a que lo tratáis distinto si no fuera alcalde ¿a qué si fuera alcalde? a mí me da completamente igual sinceramente te pongo yo lo veo y yo el de mi pueblo lo conozco antes de ser alcalde y lo conozco ahora después de ser alcalde y sinceramente a mí me es completamente indiferente su posición tanto económica como como personal o como de sí pero eso es porque es un punto claro es un punto a mí como como chaval que vivo en su pueblo sí que es verdad que ahora sé que si necesito hablar algo en relación con el ayuntamiento tengo que ir a él pero ya está yo no lo mejor lo mejor es porque lo estás enfocando como una figura política si os sacáis del ámbito político volvemos a lo mismo como os he dicho ante el mendigo y la persona que estaba caída en la calle lo tratas completamente distinto dependiendo la imagen que te dé o depende del cargo que tenga dentro de la sociedad pero para mí antes era el padre de mi colega y ahora es el padre de mi colega que es alcalde básicamente entonces ¿qué es lo que pasa con eso? lo que pasa con eso es que dependiendo de cómo nos ve la sociedad nos tratan sí que es verdad que hay mucha gente que ahora lo típico yo no creo que es tanto cómo lo perciben las personas sino cómo tú te percibes a ti mismo porque al final somos un reflejo de nuestros pensamientos exactamente entonces lo que tú dices tú para llegar a ser profesional tuviste que convencerte desde el primer momento que entrenabas con la bici echar tu bocadillo y decir yo ya soy pro de esto estaba por así decirlo visualizando antes de que eso se manifestase en tu vida hay otra cosa que la gente se ha puesto mucho en moda que es la capacidad de tener visión hacia el futuro que quieres o de pensar en lo que quieres y realmente si hay estudios que lo hacen o hay estudios que lo corroboran que si tú piensas mucho en lo que quieres conseguir y lo que quieres conseguir y lo que quieres conseguir lo terminas consiguiendo lo terminas consiguiendo cien por cien cien por cien ¿por qué? porque tu mente no piensa en otra cosa y no busca otra cosa que hacerlo mira os voy a dar por ejemplo un ejercicio que os va a romper la mente ¿vale? lo tenéis que hacer cada mañana cada vez que os levantéis eso lo hice yo para sacar más shows y a día de hoy me funciona muy bien y es tenéis que apuntar 20 ideas todos los días tienen que ser distintas ¿vale? para por ejemplo conseguir monetizar cualquier actividad por ejemplo vamos a hacerlo en el podcast vamos a poner 20 ideas cada uno 20 ideas las tres primeras te van a salir muy fácil para monetizar el podcast para que de aquí a un año o de aquí a un mes sea rentable ¿vale? para que cada uno pues a lo mejor perciba un dinero un euro cien euros o mil independientemente las tres primeras te salen solas y los dos primeros días pero cuando lleves una semana ¿qué es lo que ha pasado? pues que tú te has estrujado la cabeza durante mucho tiempo a ver cómo eres capaz de monetizar y te salen ideas loquísimas o sea loquísimas es que yo yo voy por la calle y se me ocurre una idea y la voy apuntando en el móvil ¿entiendes? entonces si tú te enfocas mira os voy a poner un ejemplo ¿cómo monetizarías tú el podcast? dime cinco ideas por ejemplo no vale repetirlas ¿eh? no vale repetirlas venga venta de merchandising ¿una? quizá alguna con entradas de personas sí dos patrocinadores y demás tres el propio contenido en las redes cuatro van cuatro ¿eh? van cuatro sí, sí, claro yo tengo una que seguramente no se os ocurra y es muy potente pues suéltamela dame la quinta por favor espérate ¿deje de grabar? ¿vale? dime otra más venga te falta una venga trúbate trúbate vosotros y pensando que tenéis que decir cinco diciendo cada uno qué suerte que he tenido de empezar pues quizá diría cuesta la quinta y alguna de las que te he dicho es porque ya la habíamos pensado antes pero si es verdad que es un ejercicio curioso yo no sé qué te voy a decir yo estoy aquí y es que a mí todas las que se me vienen van en torno a las cuatro primeras que tú has dicho claro quizá se puede subversarlo ya estas ideas claro ahora te pongo un ejemplo venga sponsor vamos a abrir otro abanico ¿cómo conseguirías sponsor? dime 20 maneras de conseguir sponsor es que se abre un abanico muy grande y ahora de todos esos que hacéis oye he conseguido 20 sponsors pues ¿cómo sería? pues contactad con marcas ¿no? vale para contactar con marca ahora vuelves a abrir otro abanico ¿cómo puedes contactar con 20 o sea 20 maneras de contactar con marcas? ¿entiendes? es que el abanico puede ser muy grande entonces yo ese trabajo que no me he olvidado a vosotros que me lo tenéis que decir cada una ese trabajo lo hice para por ejemplo las clases lo hice por ejemplo para conseguir más números de los padres ¿por qué? porque nosotros vamos a abrir una parte del negocio que es hacer animación que eso por ejemplo no lo sabe nadie animación en las comuniones y en los cumpleaños y vosotros diréis ¿por qué? es muy simple ¿qué es lo difícil de llegar a esa parte? los padres nosotros tenemos 2500 números de padres claro la capacidad lo tenemos simplemente es lanzar un producto y venderlo o sea lo difícil es conseguir exactamente tener la atención de los padres o de los clientes o de los usuarios su número de teléfono o su email por ejemplo os voy a dar un ejemplo cogéis un local os voy a dar yo 5 ¿vale? no los he pensado solo he pensado una cogéis un local y lo alquiláis por espacios cogéis un local que os cueste 400 euros 4 oficinas y alquiláis las siguientes por 150 euros estáis pagando el local y estáis recibiendo un dinero vendéis infoproductos ¿qué es infoproductos? yo no os he montado un podcast y yo quiero montar un podcast ¿qué es lo que hacéis? pues a las personas que quieran montar un podcast cogéis y montáis le vendéis una formación de cómo vender un podcast lo tercero muy simple es tenéis que buscar sponsors ¿cómo buscáis los sponsors? te lo pongo al ejemplo a nivel de crear una sociedad ¿vale? no una sociedad una SL no montar una sociedad una asociación sin ánimo de lucro esa sociedad sin ánimo de lucro podéis percibir dinero económico del ayuntamiento ¿vale? estáis montando una sociedad no tenéis sponsor pero tenéis estáis montando un sponsor que es el ayuntamiento ¿entiendes? entonces la cuarta vamos a pensar un poco vale va relacionada con los sponsors ¿vale? y es vender espacios ¿vale? ¿qué podéis vender espacios? pues por ejemplo aquí atrás podéis poner una pantalla en el cual salga que te quieres poner o quieres salir en este podcast ¿entendés? vender espacios dentro del podcast y la quinta ¿cómo lo haría yo? vender información ¿cómo podéis vender información? es muy simple tenéis que conseguir los correos de los usuarios que tenéis ¿eso qué es lo que tenéis que hacer? regalar información para regalar información es muy simple ¿cómo conseguir? tenéis más de 10.000 seguidores en Instagram ¿no? ¿vale? ¿cómo conseguir 10.000 seguidores de Instagram de vuestra pasión? si me das tu correo automáticamente te envío una guía digital en esa guía digital ¿tú qué has conseguido? es un blog de cuatro páginas que es pues oye de un vídeo largo de dos horas tienes que cortarlo en 10 y tienes que subirlo este día este día este día tienes que poner títulos de gancho tienes lo que habéis hecho para conseguir más de 10.000 seguidores ¿vale? ahí va entonces conseguís esa información y ya tenéis sus correos con esos leads podéis vender al final luego cualquier producto ¿vale? entonces ahí tenéis la 5 vendéis espacios o sea vendéis oficinas podéis conseguir vender infoproductos podéis regalar información es decir podéis hacer muchas 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 cosas en las cuales sale de lo irruptivo o sea completamente de lo normal y es completamente irruptivo para que el resto de las personas no esperen que hagas eso por ejemplo yo conozco un chaval ahora que está haciendo una formación que es algo que no se ha hecho nunca de 6 meses continua para ciclismo es algo que no se ha hecho nunca y es una formación de 6 meses para que tú montes mejor en bici y es un acompañamiento de 6 meses no sé cuánto va a cobrar pero os puedo asegurar que barato no va a ser entonces al final es fácil pero difícil ¿por qué? porque tú para acceder a esa información seguramente te vas a hacer tu correo y ya te va a vender más productos a largo plazo entonces a día de hoy es algo muy potente tener los contactos de las personas como por ejemplo les he dicho yo lo de los padres tus 5 que no se me han olvidado contenido exclusivo de pago por ejemplo enterarte antes del entrevistado que viene es decir tener un adelanto del contenido sí pero eso ya puede ser contenido exclusivo claro no pero el contenido es el mismo pero tienes adelanto y puedes incluso participar en cuanto a preguntas puedes ayudar a sé de dónde me he sacado eso sé de dónde lo he sacado porque sé otro podcast que lo está haciendo ¿sí? sí pues no lo sabía van dos acceso presencial a la grabación ese es muy bueno van tres te quedan dos son veinte ideas son veinte ideas imaginaros veinte ideas cada uno cada mañana cuando paséis un mes seguro 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 que alguna dan el clavo seguro además que te la ilumina tu propio cerebro seguro cuando la estás escribiendo ya tienes todas ahí las ves todas se te va seguro y cuando tengáis esa idea la abrís otra vez en veinte y buscáis otros veinte maneras de monetizarlo y así automáticamente venga te quedan dos voy a decir productos pero es que también entra dentro del merchandising dentro del merchandising puede ser muchas voy a decir productos subderivados pero que no vamos a hacer una colaboración con una marca de lo que sea claro eso entraría dentro de sponsors sí y no ¿por qué? porque un sponsor es continuo es decir puede ser continuo y una colaboración es por ejemplo hacer algo con una marca de vasos por ejemplo y que salga solo en dos podcasts y se acabó ese sponsor sí y no simplemente son colaboraciones te queda una cuesta trabajo parece que es toda una tarea cuesta mucho trabajo cuesta mucho 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 trabajo mira os pongo un ejemplo os gustan las flores como he visto aquí tiene que haber floristerías lo tenemos claro es una cosa aquí tiene que haber floristerías darle servicio a la floristería que se anuncia aquí ¿cuánta gente os ve de Aracena? miradlo ¿cuánta gente os ve? puede ser un embudo de venta para esto embudos de venta para asociados es decir marketing de afiliados exactamente ¿vale? eso iba a ser mi primera ya la he invitado te la has dado venga te quedan cuatro venga te quedan cuatro te quedan cuatro es que es una animalada esto a nivel cerebral ahora mismo me está matando pues yo solo diría que empezaba el día con fiebre y de todo y yo voy a salir de aquí que mañana me vienen tal a las siete de la mañana gustísimo de trabajar ¿verdad? pensaba que no pero sinceramente volvemos a lo mismo yo venía no estoy en un estado de ánimo que es mi prime como he dicho antes pero es cierto que oye solo tienes que rodearte de gente que quiera lo mismo que tú ¿vale? ¿por qué? porque tú simplemente estás absorbiendo mi energía de cómo crear un negocio o cómo poder llegar a vivir de tu pasión ¿no? no es difícil no es nada difícil podéis vivir del podcast sin ningún tipo de problema lo único que pasa que os tenéis que estrujar la cabeza ya está mira justo esta la voy a sacar bellado venga vendería la experiencia de lo que es estar un día con los inquietos ¿por ejemplo? con nosotros mira por ejemplo también guiar por ahí por rollo de evento que siempre me ha gustado no lo voy a decir de las entradas ¿no? pero realizar algún tipo de excursión en la que en la propia excursión nosotros hagamos también una entrevista y tengan esa asistencia dentro de esa excursión también debería haber obviamente para financiarla debería haber también una marca colaboradora en este caso ponte que queremos hacer una excursión en la que el podcast queremos hacerlo aunque puede sonar una locura porque haría mucho viento pero en el pico de una montaña ¿vale? contactar con una marca de trekking o de cualquier hecho hacer entrevistas completamente distintas ¿cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de entrevistas? ¿desde que empezasteis? pues la siguiente meter a un tío en un cubo de agua los cuatro en un cubo de agua fría helada que se ha puesto con el método o se ha puesto un ejemplo ¿entiendes o no? verás tú cuando llevéis media hora como pegáis tiritones ¿entiendes? pero que esto también puede ser ¿cuánto llevo? te queda una ¿te queda una? sí te queda una entonces puede ser muy ruptivo entonces ¿qué es lo que vais a conseguir? viralizar cuando lo viralizáis las marcas os fijan en vosotros ¿no? entonces al final tenéis que buscar algo ¿no? o por ejemplo al no sé tío al comentario más loco pues le regaláis a lo mejor la experiencia o lo traéis al podcast ¿entiendes? es buscar un poco buscar la manera de que el público quiera participar sobre todo para que ellos se integren para que haya más comentarios para que haya más alcance y sobre todo para que tenga un poco más de visibilidad todo ¿no? que al final de hoy yo lo digo todo o sea el poder que tenemos hoy en día no lo ha tenido nadie ¿por qué? porque todo el mundo tiene un móvil con internet y todo el mundo tiene redes sociales si tú eres capaz de posicionarte correctamente dentro de la cabeza de esa persona que tiene el móvil y le sales por estudios más de siete veces esa persona te compra lo que quieras hay estudios que lo dicen ¿entiendes? entonces al final si tú te haces muy viral no solo una sino quince veces al final estás saliendo continuamente a eso ¿entiendes? entonces vender la experiencia de meterse en un cudagua hacer una entrevista y luego irse a comer y vivir la experiencia puede ser muy atractivo para muchas personas ¿entiendes? te queda una sí yo es que se me va todo hacia lo que por así decirlo más me gustaría hacer ¿no? que es el tema evento entonces claro a mí la verdad que me me gustó mucho y me llamó mucho la atención el campamento que hizo Pedro no sé si lo conoces el del Wordcast el Wordcast que rubito sí pero se llama No suspires No suspires No suspires exactamente pues la verdad que orientado a eso como que trataría de utilizar las habilidades necesarias para crear ese ese campamento una vez habiéndolo hecho en la situación de Ponte de aquí un año estamos consiguiendo todo lo que queremos a lo largo de los objetivos que nos pusimos en las reuniones y y ya hemos hecho un evento de esto un campamento de una semana pues el vender con High Ticket a otras personas que se encuentren en la misma situación de nosotros el cómo organizar todo esto y el cómo lo hemos hecho nosotros paso a paso claro es lo que yo os he dicho al principio vender información para la gente que quiera montar un buska para la gente que quiera ser su mejor versión o similar que está muy de moda ahora ser tu mejor versión que tal que cual podemos ayudar a las personas que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos hace un año un mes o una vida da igual ¿por qué enseño yo a los niños a montar en bici? porque a mí no me enseñaron ya está yo tengo un caso muy extremo que es una madre que es de un pueblecito de por aquel lado que la niña tiene operada la cadera no sé cuántas veces la pueblecita la niña no es capaz de andar bien la niña y tal y la llevaron a varios sitios no sé exactamente eran como estópatas y gente fisioterapeuta para que enseñaran a la niña a pedalear y la niña no era capaz la niña no era capaz de montar la niña tenía miedo tenía barreras mentales en las cuales se caía de la bici venía con patines y tal me trajo la madre yo no es que sea ni mejor ni peor que nadie me trajo la madre la niña y en dos clases o sea en cuatro horas porque las clases nuestras duran dos horas la niña estaba pedaleando que la niña se caía que la niña se levantaba y se caía otra vez que es lo que pasa que yo creo que la sociedad o nos hacemos fuertes ante las circunstancias difíciles si la niña se caía yo no le ayudaba a levantarse puede sonar muy cruel y te puedo asegurar que se me rompía el alma esa niña con una prótesis para intentarse levantar pero la niña enseñó a levantarse sola a poner la bici de pie y arrancar sola que es lo que yo yo le di los tres parámetros para que ella tuviera más equilibrio para que supiera frenar y para que supiera girar ¿vale? y hacer la transición de pedalear por supuesto pero si la niña se caía se le tenía que levantar sola porque si tú estás enseñando a esa niña desde pequeña que aunque tenga un problema se tiene que levantar sola y tiene que luchar sola ante un problema esa niña se va a hacer fuerte independientemente de lo que le pase como si no tuviera una pierna la niña se hace fuerte entonces por ejemplo en este tipo de campamento que tú estás nombrando es cierto que estamos vendiendo que tú puedes con todo que te puedes superar y que tal y cual es cierto que el campamento que ha hecho Pedro está muy bien pero si os fijáis es como si fuera una mili si yo lo orientaría de otra manera completamente diferente ¿os fijáis que es una mili? prácticamente básicamente es poner a personas bajo circunstancias de adversidad y que se den cuenta que que puedes que tú puedes que tú puedes es cierto que volvemos a lo mismo mi mentalidad ha salido de eso porque yo he tenido muchas circunstancias de adversidad en mi vida y en mi día a día entonces al final yo me he acostumbrado a luchar solo por llamarlo así pero la verdad que me sorprende porque es lo que hemos dicho al principio cuando una vez Ale ha mencionado las cuatro primeras ideas ya la gran mayoría de ideas han sido un subproducto de esas ha sido un complemento o poner una X situación ahí está sacar 20 y de esas 20 prorratear esas 20 en 20 más al final lo que estás haciendo es por así decirlo generar una serie de posibles realidades a las que tú puedes acceder tomando acción y que si no hicieras este ejercicio se quedarían ahí en el aire probablemente lo mismo si pues pensarías ah bueno voy a vender una soda voy a tal pero no lo orientarías de una manera de voy a hacerlo por ejemplo os pongo un ejemplo es que vender una sudadera lo está haciendo prácticamente todo el mundo claro es que esa es la cosa ¿entiendes? hay que diferenciarse cuando tú lleves imagínate un año con el podcast y estáis vendiendo una sudadera y habéis vendido 5 sudaderas por ponerte un ejemplo y la sudadera os ha costado 21 o 26 euros que es más o menos lo que viene contando la sudadera y las tenéis que vender a 35 o 40 euros para ganar 20 euros y lo tenéis que repartir entre 3 os quemáis pero a lo mejor puede haber otra manera más de conseguir pasta entonces al final es buscar esa sinergia y yo lo que le digo a toda la gente que nos ve es que para cualquier problema que tengas en tu vida hagas ese ejercicio ya sea a nivel económico ya sea a nivel social o ya sea a nivel el que tú quieras con tu pareja ponte 20 cosas porque quieres estar con ella 20 por ejemplo 20 cosas porque quieres ese trabajo 20 cosas porque quieres dedicarte a lo que te quieres dedicar 20 cosas como monetizar esto ¿entiendes? o 20 cosas por el cual no te tienes que rendir por ejemplo sí que es muy fácil preguntarle a HGPT dime una lista de 20 cosas para tal pero lo complicado como ya hemos visto es hacer ejercicio mental claro y ¿por qué? porque tú dentro de 20 cosas tú lo puedes sintetizar y dárselo a HGPT le dices a Nagia con esto dime los pros y los contras hazme un análisis dafo es decir luego ya él te puede ayudar mucho más pero es cierto que si tú lo haces tú vas a sacar cosas mucho más concretas que HGPT muchas más ¿por qué? porque al final hemos sacado experiencias en vivo por ejemplo o crear un campamento o es decir cosas que se sacan completamente de lo normal entonces yo lo que os digo es eso que se puede monetizar y que puedes llegar a vivir de lo que os dé la gana tanto vosotros como yo como todos los que nos ven es muy fácil lo único que pasa es que tienes que tener las herramientas necesarias ya está sin más bueno increíble vamos a ser clar la verdad a mí me está llenando bastante tremendo mastermind que bueno pues antes hablábamos de que al final pues la gente o las personas tratamos a las otras personas de manera diferente por cómo las vemos pero hay alguien que una figura ¿no? que siempre que siempre va a estar ahí y ya sale quieras que no constantemente en nuestra vida está y es una realidad y en muchas culturas es un culto y que nos pone nos trata todos por igual ¿no? que es la muerte empezando empezando nuestra sección de preguntas cortas te voy a introducir la primera que es la que se nos da un poco más de cancha que es si crees en algo después de la muerte dependiendo si me llegas a preguntar hace unos años te digo que sí que sí porque creo que que por X motivos necesitaba aferrarme a que a que la persona o la figura paterna que tenía que era mi abuelo no se fuera pero creo que no creo que que somos seres efímeros que somos seres que tenemos una fecha de caducidad y que somos un punto en una estrella en una galaxia es así creo que no creo que no hay nada detrás de la muerte creo que no creo que no es más yo he vivido hace relativamente poco la muerte de mi padre y la muerte de mi tío que bueno ellos han ido y ya está o sea mi tío no me va a venir a buscar por la noche ni mi padre ni nada por el estilo creo que que personas que creen en la muerte o que creen en espíritus o similar creo que es base la experiencia que han tenido se tienen que aferrar a un punto en el cual para seguir creyendo que lo respeto oye tú crees en eso adelante igual que yo creo que puedo con todo y ya está entonces creo que no que no hay nada o sea que entiendo que tú no has experimentado no has tenido ninguna experiencia paranormal os cuento una cosa que no le he contado a nadie mira yo me he criado con mi abuelo con mi abuela y yo de pequeño pues no tenía subvencia económica como dije y recuerdo perfectamente que le pedí a mi abuelo un euro porque ya estaban los euros digo abuelo dame un euro tal no sé qué y él me dio un euro y cuando me dio el euro cuando me dio la mano sentí o sea me vino un pensamiento y mi cabeza me dijo este es el último euro que te va a dar tu abuelo a los tres días se murió hostias sí eso no lo he contado nunca 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 a día de hoy yo vivo en la misma casa que se murió mi abuelo pero yo nunca he tenido ningún tipo de problema no ha pasado nada ni nada por el estilo y es algo que recuerdo continuamente creo en la muerte claro que la muerte está presente en todos nos podemos morir ahora mismo ¿entiendes? creo que que no valoramos el día a día y que nos despertamos día a día y por eso pienso vivir el día hoy al máximo y es que mañana no sé si nos vamos a levantar por ejemplo entonces al final bueno creo que no que no hay nada después de la muerte ni una reencarnación ni un bicho ni un perro ni el espíritu dando vueltas creo que no habrá gente que piense que sí y lo respeto con todo mi amor y cariño hemos tenido aquí muchas respuestas diferentes ante estas preguntas es algo que siempre a mi me encanta es una de mis preguntas favoritas de hacerle a las personas porque como que es precisamente se sale de lo normal bueno esto a mi me costaría ¿en qué otro deporte te gustaría haber triunfado? los coches me gustan mucho los coches has hecho antes mención a los cars me gustan mucho los coches si tú me quitas la bici y me quitas todos los deportes mi hobby son los coches buenos rally fórmula 1 creo que buscaría más las supercopas típico coche preparado NASCAR no típico coche preparado de calle en plan te pongo un ejemplo ah vale vale ¿sabes lo que te quiero decir? a lo mejor un Porsche 911 que es un coche que se vende a calle pero lo puedes preparar para pista ¿entiendes? entonces al final es esto ese tipo de coches y ese tipo de carreras sí me gustaría hacer es cierto que para llegar ahí tienes que tener un papá y una mamá o una familia muy pudiente porque no llega a todo el mundo porque las licencias valen 12.000 pavos para que os hagáis una idea pero es cierto que sí los coches me gustan los coches interesante los coches una palabra con la que describir ¿qué aporta para ti la bicicleta? una palabra ¿para mí? para ti tranquilidad tranquilidad ya nos has dicho esto ya en verdad ya nos lo has respondido antes pero ¿nos puedes describir tu ritual previo a las competiciones? ha cambiado mucho ahora ya no salgo de fiesta ni me emborracho ya no llegas acompañado ya no llegas acompañado ni con una camarera por cada lado pero mi ritual ahora mismo es oye me centro en la competición intento comer bien intento descansar bien es cierto que ya hay objetivos mucho más grandes ahora mismo es el mundial que voy el 17 de agosto a competir pero mi ritual es simple es creer en mí presionarme por mi abuelete que es que me regaló la bicicleta hacer unos estiramientos dinámicos para que todo la articulación funcione correctamente pero sí sí ha cambiado un poco mi ritual pero es eso centrarme en mí en que yo puedo contra todos y contra todos aunque haya un obstáculo muy grande te pongo un ejemplo es que puedes empezar el circuito y meter un obstáculo más grande que tú si tú no crees en ti no lo vas a subir entonces oye pues una presentación darle gracias a mi abuelete que aunque no creo en la vida después de la muerte como hemos estado hablando pero que al final oye está presente siempre y creo que que es algo muy muy bonito que hacer él me regaló la primera bicicletrial entonces ¿algún libro o película que nos recomiende tanto a nosotros como a nuestra audiencia? sí El intocable El intocable El intocable es una película que es de una persona de color un negrito y una persona que está en silla de ruedas multimillonario o millonaria no sé exactamente y él es una persona que simplemente viene que le sellen el paro entonces volvemos a lo mismo es con las personas que te rodes y quien te conviertes la amistad que ha salido de esa película la amistad yo no sé si está basada en hechos reales o no pero es cierto que que si me dices alguna película para ver esa porque creo que que se creó un vínculo muy bonito tanto uno como otro y los personajes lo hicieron muy bien creo que que al final es una historia de superación y es una historia de amistad que perdura por años es lo que yo he dicho me encantó esa película la verdad que que sí que cuando la vi me acuerdo que tuvo un impacto importante me cambió un poco la mentalidad la forma de ver la vida la mentalidad completamente la verdad buena recomendación el emprendedor se hace o se nace yo creo que se hace se hace se hace ¿por qué? porque dependiendo de las adversidades que te ponga la vida dependiendo lo que tú quieras mejorar en la vida y dependiendo de las aspiraciones que tú quieras en ti terminas trabajando para otra persona o para ti mismo ¿no? ¿qué es lo que yo hago ahora mismo diferente a cuando trabajaba para otra persona? me levanto a la hora que quiero voy donde quiero y cuando quiero yo creo que que no se nace que se hace yo creo que se hace porque al final hay gente que ha emprendido por pasión hay gente que ha emprendido por necesidad y hay gente que ha emprendido simplemente por una aventura entonces yo pienso que no habrá gente que nazca con esas inquietudes y hay gente que no nace con esas inquietudes creo que un cúmulo de las dos pero creo que más se hace que se nace creo que sí creo que sí porque porque las situaciones de la vida pues te lleva a lo mejor a tenerte que buscar la vida ¿no? ¿tú consideras que te has hecho como emprendedor? yo creo que la bici me ha hecho como emprendedor la bici creo que sí la bici es mi pilar y siempre va a ser mi pilar siempre 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 y ya te digo es mi ancla y seguirá siendo mi ancla hasta que me muera a lo mejor no monto en bici de trial hasta que me muera ¿no? pero porque duelen mucho las rodillas pero bueno sí, sí creo que se hace y precisamente el deporte como ya sabemos tiene unos valores que son increíbles y cuál diría que es el el valor que te ha transmitido el deporte que más importancia tiene a día de hoy en tu vida profesional o te puedo decir la misma palabra que antes que es no rendirme pero creo que la superación la superación de superarte a ti mismo continuamente día a día y más volvemos otra vez a la bicicleta trial que es superar obstáculos entonces la bicicleta trial te pone siempre en tesituras o en dificultades dependiendo del nivel que quieras ir tú puedes ir por encima de tu nivel que no vas a subir un obstáculo y te estás superando día a día o una empresa o la empresa por ejemplo o una relación con tu pareja si tú te quieres superar pues tú tienes que convertirte en mejor pareja o si tú quieres superar una muerte de un familiar pues tienes que convertirte en otro tipo de persona yo creo que la superación creo que la superación es lo que me ha dado el deporte y los valores que me ha dado es más yo hago muchas conferencias y muchas charlas a los chavales de instituto y lo que le hablo es de superación y que no tengo un plan B por ejemplo es lo que estuvimos hablando antes de los tatuajes que yo no tengo un plan B o sea yo sé que la bici me va a dar de comer hasta que me muera es así entonces la superación la superación del día a día la superación de levantarte la superación de que eres ser mejor persona la superación de querer ayudar y sobre todo la superación de que volvemos a lo mismo yo puedo con todo y contra todos me parece sinceramente una frase increíble para cerrar este capítulo yo creo que es una una gran conclusión con la que muchas personas seguramente sacarán su su pequeño aprendizaje también porque al final hay que olvidarse que cada uno vivimos en nuestra realidad subjetiva cada uno vive en nuestra burbujita pero siempre siempre va a haber cosas que te estallen esa burbujita y que te hagan ya sea tirar hate o decir wow tío eres el lad te sigo a otro lado sí 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 completamente de acuerdo completamente de acuerdo hay gente que te va a aceptar como eres y hay gente que te va a intentar tirar por la tierra entonces al final para gusto los colores es así yo solo digo que si a la gente le gusta este episodio la mitad que me ha gustado a mí lo va a reventar yo siempre intento dar lo mejor de mí siempre intento apoyar en lo máximo os puedo decir que se puede ganar la vida de cualquier cosa os podéis podéis vivir de lo que queráis de verdad aunque sea un algo muy hipotético aunque sea algo muy muy clickbait o que sea algo muy fantasioso se puede vivir de lo que queráis se puede vivir de lo que queráis de lo que queráis y hacer mucha pasta también solo tienes que ser diferente a los demás ya está ya está nada más que bueno yo la verdad que te quiero agradecer todos estos consejos y este buen rato que hemos pasado y nada decirte que si no nos vemos antes desde 17 de agosto el 3 el 3 el 3 es el récord del mundo y el 17 es el campeonato del mundo perfecto pues espero que te vaya muy bien no te deseo suerte porque nos has demostrado que para ti la suerte es el trabajo que uno mismo pone la suerte se crea la suerte se crea exactamente así que nada muchas gracias por este ratito encantado yo creo que lo hemos disfrutado los tres al máximo y esperemos tú también claro por supuesto para mí es una experiencia completamente nueva nunca había estado en un podcast la verdad que me sentí muy arropado me sentí muy querido y la verdad que es todo muy fluido y para nada incómodo lo recomiendo al 100% a todas las personas que quieran participar y yo creo que también importante sin corte natural si natural completamente tan natural que Guille y yo nos vamos sin terminar en la lista de los 5 a mí me queda uno no me voy a esconder a mí me queda una yo creo que a mí me queda una porque me la has chugado tú al final pero al final es esto al final es enfocar enfocar lo que queréis enfocar el foco meter toda la la visión ahí es cierto que mi foco ahora mismo está disperso en tres cosas a la vez pero oye yo le meto horas como el que he dicho antes si tú trabajas 8 yo trabajo 10 si tú 10 yo 12 si tú no duermes yo no duermo es así así es y así estamos nosotros con el podcast es así la verdad y qué es lo que va a pasar pues que en un año en vez de tener 10.000 tendréis 100.000 es así seguir empujando seguir empujando seguir empujando no rindáis seguir empujando y cuando uno se venga abajo los otros dos que empujen para arriba ya está que le cojan el culo y que lo empujen venga vamos es así eso es lo bonito también de trabajar en equipo tenés esa suerte de sentirte apoyado es así siempre y poco se dice gracias hermanitos y hacerlo con tus hermanos que es una cosa que siempre llena la verdad un placer de verdad gracias espero que os haya encantado el episodio dejad vuestro like compartidlo si crees que alguien debe de escuchar esta increíble charla y nada nos vemos en el siguiente episodio un besazo hasta la próxima Gracias por ver el video.